cómics americanos toma el control de un brella y amenaza a la viuda al principio 401 después de que lin lugo terminó de hablar caminó directamente al laboratorio cuando llegó por primera vez al laboratorio descubrió que últimamente habían sucedido demasiadas cosas que lo mantenían ocupado debido al incidente de la bella guerrera lin lugo también estaba un poco confundida de todos modos esta misión ha llegado a su fin en el siguiente laboratorio lin lugo comenzó un nuevo experimento después de todo su empresa se ha vuelto tan poderosa ahora y muchos países quieren cooperar con ellos lin lugo se escondió solo en el laboratorio y comenzó a desarrollar su nuevo proyecto y este nuevo proyecto era solo un líquido verde después de todo no le contó nada a nadie una vez que se investigue este líquido fortalecerá a toda la empresa se encerró en el laboratorio durante un día y una noche li fen descubrió que lin lugo había estado en el laboratorio estos días por lo que quiso oír y preguntar qué estaba pasando luego llegó a la casa de chen xia y tocó la puerta dos veces chen xia estaba a punto de salir abrió la puerta y vio a li fen parado frente a ella y fue directamente a preguntar no estás siempre del lado de lin lugo estos días por qué estás aquí hoy él es lin lugo no lo he visto desde que nos separamos la última vez me pregunto si está haciendo algo en el laboratorio qué tal si vamos los dos y echamos un vistazo chen xia lo escuchó claramente parecía que cuando li fen lo llamó hoy resultó que iba al laboratorio de lin lugo entonces espérame aquí un momento haré las maletas y pronto estaré fuera de problemas 11 li fen asintió y se quedó en la puerta esperando a chen xia después de unos minutos chen xia se vistió y luego se acercó a li fen y le dijo vayamos allí rápidamente también quiero ver a lin lugo estos días y hay algunas cosas que quiero informarle las dos personas se miraron asintieron y caminaron hacia la empresa justo cuando llegué a la puerta de la empresa vi a pierce acercándose por qué están ustedes dos aquí estaba a punto de encontrarlos pierce en qué has estado ocupado últimamente por qué no nos has llamado todavía olvídalo no es por culpa de lin lugo no sé qué pasó estos días me encerré en el laboratorio y no salí en absoluto después de escuchar esto li fen todavía estaba un poco preocupado entonces por qué sigues ahí parado vayamos al laboratorio y echemos un vistazo las dos personas asintieron y luego caminaron hacia el laboratorio de la empresa en el camino también hablaron sobre lo que sucedió hace unos días sin embargo lin lugo ha estado actuando un poco extraño últimamente y no le dice nada a nadie cuando llegué a la empresa no había nadie al fin y al cabo sólo había unos pocos que eran los mejores en esta empresa también son seleccionados con mucho cuidado lin lugo no quiere que nadie participe en la empresa lin lugo se encerró en el laboratorio durante dos días y dos noches y finalmente desarrolló una poción verde este tipo de poción sólo puede ser producida por su empresa y también es patente de lin lugo lin lugo estaba durmiendo la siesta cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta se levantó lentamente abrió la puerta y vio a li fen y a varios otros parados frente a él porque están aquí chicos li fen miró a lin lugo y miró adentro lin lugo debería preguntarte que has estado haciendo solo en el laboratorio estos días no respondiste a tus llamadas telefónicas lo que preocupó a algunos de nosotros así que vinimos a echar un vistazo llegaste justo a tiempo tengo algo más que hacer si quiero hablar contigo entra rápido he inventado una nueva poción verde en los últimos dos días después de escuchar que lin lugo inventó la poción verde todos sintieron curiosidad y se miraron entre sí la otra parte siguió a lin lugo al laboratorio chen xia vio una botella sobre la mesa era una poción verde pero qué papel cumplía esta poción lin lugo puedes contarnos claramente sobre la situación de protección colectiva lin lugo asintió y les contó a todos sobre la poción verde que inventó la poción que inventé esta vez es muy útil para nuestra compañía y también es bastante buena para los humanos recuerdas que hace un año black widow siempre quiso malversar fondos de nuestra empresa cero por favor dame flores más tarde la tomé como rehen y por eso ha guardado silencio hasta hace unos días descubrí en el laboratorio que hay un software negro en el ordenador y todo fue hecho por la viuda negra por eso desarrollé esta poción y luego lo sometí así que todos apúrense y vean lo que mi poción puede hacer al escuchar lo que dijo lin lugo se volvió más claro li feng chen xia y los demás asintieron y luego se juntaron todos miraron atentamente la poción que había dentro y luego li feng hizo un experimento coloque la poción verde directamente en una pequeña botella vacía y coloque un pequeño ratón vivaz dentro de la botella cero veamos si esta poción es tan poderosa como dijo lin lugo efectivamente todos se quedaron atónitos todos quedaron deslumbrados al ver un pequeño ratón lleno de vida recién metido en la botella luego tocó ligeramente la poción verde y el ratón murió inmediatamente lin lugo tu poción es demasiado venenosa realmente nos sorprendió en este caso viuda negra no se atrevería a apropiarse de ninguno de los beneficios de nuestra empresa por cierto lin lugo escuché que el nombre de la viuda negra es la tasa romanov aunque no he estado en contacto con ella durante mucho tiempo pero hace mucho tiempo que escuché hablar de su sabiduría si hay una posibilidad podemos conocernos está bien no hables de la tasa romanov aquí esta mujer es realmente muy venenosa si la ves definitivamente te asustarás chen xia escuchó claramente lo que dijo y la comisura de su boca se torció involuntariamente si lo que dijo lin lugo no está nada mal he estado en contacto con esta mujer antes y de hecho es bastante capaz con tu forma de ser actual no eres rival para ella además lin lugo ya ha desarrollado esta poción verde de esa manera podremos empezar a implementar otros planes para ella y la última vez que estuve en contacto con esta mujer había varios asesinos a su alrededor pero debemos tener más cuidado aunque el ifen no conocía a natasa romanov escuchó lo que dijeron lin lugo y chen xia parece que esta mujer realmente tiene mucha personalidad y debo ponerme en contacto con ella está bien lin lugo ahora sabemos el nombre alta viuda negra aunque nunca he estado con él antes parece que quiero conocerla ahora estás muy cansado de estar en el laboratorio estos días qué tal si celebramos para expresar mi gratitud por el nuevo producto que han desarrollado hoy los invitaré a comer esta comida después de escuchar lo que dijo el ifen la esquina de la boca del in lugo no pudo evitar temblar normalmente eres muy tacaño pero hoy eres tan generoso y nos invitas a todos a cenar cómo podemos negarnos así es lo que dijo el in lugo tiene sentido es raro que abras la boca li 730 en debemos superarlo varias personas seguían riéndose del ifen normalmente soy tan tacaño cuando el in lugo comenzó a hablar de sí mismo de esa manera asintió impotente a partir de hoy aprenderé a ser más generoso para que en el futuro siempre digas esto de mí está bien lin lugo ve a lavarte la cara y refrescate veo que tienes ojeras debajo de los ojos desde hace dos días ustedes sólo espérenme afuera de la puerta limpiaré el laboratorio y regresaré pronto todos asintieron y luego salieron del laboratorio esperando al in lugo en la puerta después de todo a la gente común no se le permitía entrar al laboratorio el in lugo se arregló en el baño y se sintió con mucha energía se miró en el espejo y se sintió bastante satisfecho luego guardó su poción verde en una caja fuerte después de todo abandonó la empresa por si había un espía en ella no serían muy graves las consecuencias después de ordenar salió de la oficina y vio a varias personas esperando en la puerta se acercó rápidamente a saludarlas ya terminé de empacar aquí vámonos li fen planea llevarnos a donde queremos ir hoy invitaré al in lugo sé que hay un bar muy bueno es raro tener una oportunidad así también he oído que este bar lo gestiona la gente de black widow si vamos allí quizá podamos encontrar información no acabas de decir que black widow también comenzó su plan así que definitivamente debemos comprobarlo todos escuchaban atentamente las palabras de li fen y lin lugo sintió que tenían sentido y asintió con la cabeza algunas personas salieron de la empresa hablando y riendo mientras conducían li fen los llevó a una tienda de vinos de europa occidental tan pronto como lin lugo llegó a la puerta vio que había mucha gente entrando y saliendo de este bar todos vestían traje y parecían asesinos es eso realmente lo que dijo li fen sin embargo lin lugo no pensó demasiado estrechó la mano de chen xia y los demás y luego caminó hacia el bar cuando llegó por primera vez al bar estaba bastante tranquilo lin lugo miró a su alrededor y vio que no había nadie esperando allí justo ahora quería decirle a li fen que era mejor irme de aquí pero quien hubiera pensado que sólo vi unos pocos hombres con trajes negros él caminó hacia aquí y caminaba contoneándose lo siento mucho nuestro bar aún no ha abierto lin lugo frente a él miró atentamente las comisuras de su boca de arriba a abajo y dijo con un gancho porque no podemos ir antes de que abran sólo quiero tocar en tu bar hoy el tono de voz de lin lugo también era muy arrogante uno de los hombres de negro lo vio claramente y dijo con expresión sería veo que este señor parece un pez gordo ahora que ha venido a nuestro bar definitivamente no lo echaré entonces ven conmigo te prepararé una habitación privada mejor lin lugo tomó algunos de ellos y se miraron entre sí y luego siguió al hombre de traje negro caminando hacia adelante lin lugo quería ver si el interior de esta barra era lo que dijo li fen tan pronto como llegué a la sala privada vi a una mujer de cabello dorado no muy lejos tenía una figura bastante buena y se tambaleaba al caminar chen xia lo vio claramente después de todo ella conocía a esta mujer lin lugo no es esa natasa romanoff lin lugo no se había dado cuenta todavía pero cuando escuchó lo que dijo chen xia miró hacia adelante y vio que efectivamente era natasa romanoff resultó que ella también apareció aquí parece que estamos en lados opuestos de la calle no importa ya que nos hemos cruzado definitivamente quiero acercarme y saludar de hecho natasa romanoff había visto a lin lugo venir a este bar bajo vigilancia por lo que se acercó a saludar a lin lugo después de todo ya han comenzado a desarrollar algunos de sus propios productos sabiendo que lin lugo no ha tenido problemas estos días también quieren saber en qué está ocupada lin lugo natasa romanoff es una mujer muy inteligente hace un año ella y lin lugo eran considerados enemigos mortales pero nunca volví a ver a lin lugo y chong du vive en el extranjero regresé esta vez sólo para luchar contra lin lugo hasta el final vio a lin lugo caminando hacia ella con una expresión rígida en su rostro realmente no me di cuenta de que el famoso lin lugo pudiera venir a mi bar hoy después de decir esta frase lin lugo se quedó perplejo este bar es propiedad de natasa romanoff es realmente el destino no esperaba encontrarme contigo en una ocasión como esta si lin lugo te vi venir y vine a saludarte cómo va tu experimento últimamente natasa romanoff cómo supiste que estaba experimentando 4 8 lin lugo no me has visto desde la última vez si no te escondes en el laboratorio qué más puedes hacer su empresa ya es bastante famosa pero nunca ha cooperado con gente como nosotros pero esta vez también tengo un nuevo socio definitivamente uniremos fuerzas para lidiar contigo natasa romanoff habló en un tono muy arrogante y gif en pudo escucharlo claramente aunque nunca había visto a esta mujer antes finalmente la vio hoy y realmente fue muy especial lifen dijo suavemente frente a lin lugo esta mujer es la llamada viuda negra es una pena miren su cara parece bastante aterradora lin lugo no sé qué tipo de cooperación quiere hacer con nosotros tienes que preguntar con claridad lin lugo miró al ifen pero no le respondió luego miró a natasa romanoff frente a él y dijo con la comisura de la boca ya que podemos encontrarnos en tu bar sentémonos y tengamos una buena charla definitivamente lo deseo si lin lugo es tan elegante entonces ven conmigo originalmente vine al bar para celebrar hoy pero quien hubiera pensado que me encontraría con esta natasa romanoff nunca dejarían que lin lugo pasara solo por lo que solo podían seguirlo natasa romanoff lo vio y varias personas detrás de lin lugo se detuvieron y dijeron lin lugo te pedí que discutieras las cosas a solas esta vez creo que los subordinados que te rodean deberían quedarse aquí qué quieres decir con eso crees que estos amigos míos son una monstruosidad no 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 creo que las paredes tienen oídos al fin y al cabo no conozco muy bien a la gente que te rodea qué pasa tienes miedo no quieres hablar conmigo a solas pero no no importa tú decides aunque natasa romanoff no la ha visto durante más de un año su coraje está creciendo cómo podría lin lugo tenerle miedo ustedes quédense aquí y espérenme entremos los dos y charlemos un rato a solas lin lugo debes tener cuidado esta mujer parece muy cruel está bien no te preocupes después de hablar varias personas se quedaron afuera de la puerta y esperaron natasa romanos y lin lugo llegaron solas a la sala privada del restaurante lin lugo siéntete primero no seas cortés cuando vengas a mi casa mientras natasa romanos hablaba tomó una botella de vino tinto de un lado lin lugo es raro que estemos los dos solos charlando podrías beber esta copa de vino tinto tienes miedo de que envenene el vino no te preocupes no lo haré entonces lo es lo que has dicho es demasiado serio aunque esté envenenado tengo una forma de solucionarlo no lo olvides recientemente desarrollé una herramienta específicamente para desintoxicarte de venenos oscuros tan pronto como terminó de hablar lin lugo tomó una copa de vino tinto y lo bebió de un trago natasa romanos lo vio claramente frente a ella ya sabía que se había desarrollado una poción verde podría ser realmente como él decía que podría desintoxicar el gas venenoso de su laboratorio sin embargo natasa romanos todavía no lo creía definitivamente quería poner a prueba a lin lugo aunque no había veneno en el vino tinto todavía quería ver cómo se veía la poción verde lin lugo porque somos tan rígidos sabes en este mundo humano tú sabes mejor que nadie cuál es mi papel si los dos unimos nuestras fuerzas y formamos una gran empresa oscura no sería todo nuestro tuve esta conversación contigo hace medio año pero por qué no tuviste misericordia conmigo en absoluto natasa romanos siempre ha admirado a lin lugo aunque no es su oponente si puede convencer a lin lugo definitivamente lo hará en ese momento lin lugo lo escuchó con claridad puso una copa sobre la mesa y dijo con una sonrisa viuda negra no creas que no conozco tus pequeños trucos nunca cooperaré contigo ustedes las compañías oscuras ya han afectado al mundo humano así que debo detenerlas te lo advertí antes pero no escuchaste mi persuasión así que sólo puedo quedarme contigo hasta el final y eliminarte por completo de este mundo después de que lin lugo terminó de hablar se dio la vuelta y se fue después de todo sintió que no había necesidad de seguir charlando con natas después de ver a lin lugo irse su rostro se puso verde y golpeó la mesa con fuerza lin lugo esperemos y veremos definitivamente eliminaré a los humanos trataré la poción verde que desarrollaste como un veneno oscuro para que todas las compañías piensen que eres el instigador máximo li fen y chen xia habían estado esperando a lin lugo afuera de la puerta por sólo unos minutos entonces vieron a lin lugo salir de la habitación todos corrieron rápidamente unos pasos hacia adelante y le dijeron a lin lugo lin lugo estás bien esa viuda negra no te hizo nada verdad de qué estaban hablando los dos en la habitación estoy bien no tienes que pensar demasiado esta viuda negra simplemente está siendo irrazonable y me está pidiendo que coopere con ella definitivamente no aceptaré eso así que deberíamos abandonar este bar lo antes posible de lo contrario definitivamente nos envenenará la próxima vez después de escuchar lo que dijo lin lugo varias personas asintieron de inmediato y abandonaron rápidamente el bar la viuda negra vio claramente el vídeo de vigilancia en la habitación y llamó a los hombres que estaban a su lado frente a ella a san no hagas nada más estos días debes vigilar a este lin lugo justo afuera de su empresa si hay alguna situación nueva allí comuníquenme la lo antes posible está bien viuda negra seguiré tus arreglos de inmediato pero lin lugo es muy inteligente qué debo hacer si descubre que lo estoy siguiendo a san lleva varios años trabajando con black widow esta persona siempre ha sido muy constante al hacer las cosas 373 sin embargo sabe lo poderoso que es lin lugo por lo que de hecho es un poco difícil rastrearlo la viuda negra que estaba frente a ella escuchó esto claramente sin mencionar lo enojada que estaba tomó casualmente una copa de vino y golpeó a san en la cabeza perdedor te he criado durante tantos años en vano no hay nada que puedas hacer para lidiar con lin lugo solo te pedí que lo siguieras porque crees que lin lugo te encontrará aunque me entere y te deje morir no podrás volver a verme asan escuchó claramente las palabras de natasha romanos definitivamente entendió esta verdad está bien lo entiendo no te preocupes si lin lugo se entera no viviré para verte después de que asan terminó de hablar se dio la vuelta y se fue natasha romanos era la única que quedaba en la habitación cruzó las piernas y siguió pensando esta poción verde desarrollada por lin lugo definitivamente le será de ayuda directa entonces en este momento ella debe recuperar esta botella de poción verde para entonces su empresa definitivamente será única en el mundo pensando en esto natasha romanos tenía una sonrisa extraña en su rostro del lado de lin lugo después de salir del hotel varias personas también estaban estudiando en el camino lin lugo esa natasha romanos se pasó de la raya de que estaba hablando contigo porque saliste tan rápido ninguno de nosotros dijo nada él sólo quería cooperar conmigo ellos angulo simplemente están yendo demasiado lejos él ya sabe sobre la poción tecnológica que desarrollé por lo que quiere saber qué tan poderosa es mi poción tecnológica li fen escuchó claramente las palabras de lin lugo realmente no esperaba que esta viuda negra fuera tan terca para realmente querer cooperar con lin lugo los dos no estaban intrigados antes chen xia también sintió que natasha romanos esta vez era realmente una gran persona a pesar de que él y ella eran enemigos esta mujer era realmente despiadada lin lugo originalmente invitó a todos a celebrar juntos pero no esperaba encontrarse con esta situación vamos li fen no seas cortés conmigo aunque no celebramos el éxito también conocimos a esta viuda negra si esta mujer ya ha comenzado a atacarnos por lo que debemos tener más cuidado en los últimos días y no debemos dejarnos atrapar por ellos quiero volver al laboratorio y echar un vistazo si no pasa nada todos deberían regresar primero lin luga va a regresar a su laboratorio pero li fen quiere celebrar con todos y aún no ha comenzado porque se va así esto es demasiado decepcionante lin lugo aunque no fuimos a ese bar podemos ir a otro lugar no sería aburrido sin ti después de todo esto es para celebrarte la poción verde que desarrollaste ha sido bien recibida por muchas empresas después de las palabras de li fen lin lugo guardó silencio por un momento sin hacer público el asunto todavía como pudieron enterarse de la noticia tan rápido lo dijo li fen li fen estás muy bien informado como sabes que otras empresas de ingeniería ya saben sobre la poción verde que desarrollé todos miraron a li fen frente a él y por un momento no supo cómo responder y acababan de recibir la noticia por las noticias por lo que lin lugo y los demás no lo sabían después de todo estaban hablando con black widow en la habitación hace un momento lin lugo dudas de mí te he revelado esta noticia entonces te dejaré ir entonces li fen sacó su grabadora de voz y lin lugo y los demás lo oyeron con claridad resultó que la noticia se transmitió con la suficiente rapidez permaneció en el laboratorio durante dos días y dos noches y todos pensaron que había desarrollado esta poción verde li fen lo siente mucho parece que esta vez te culpé por error ahora que todo el mundo lo sabe puedo hacerlo público si lin lugo no te dije nada sobre este asunto ni quería que lo supieras parece que todo el mundo lo sabe por qué otra razón natasa romanos te dejaría en la habitación para hablar contigo ahora mismo qué debemos hacer a continuación entonces sólo tú puedes resolverlo después de todo somos tu mano derecha y podemos obedecer tus órdenes en cualquier momento y en cualquier lugar si lin lugo sólo podemos esperar tu pedido otto junto a él también dijo algo y lin lugo miró a todos sin embargo pierce se ha sentido un poco raro últimamente ya que es capitán del primer equipo lin lugo ha estado distraído estos últimos días y no sabe por qué no preguntó directamente sólo pudo decírselo a todos con una sonrisa en los labios ya que todos me apoyan tanto entonces debemos hacer que nuestra compañía sea más fuerte y nunca dejaremos que black widow tenga éxito todos por favor regresen primero tengo que ir al laboratorio por algunas cosas después de que lin lugo terminó de hablar se subió al auto solo y se dirigió directamente al laboratorio de la empresa después de que pierce vio a lin lugo irse las comisuras de su boca se crisparon y dijo no sé qué le pasa a lin lugo hoy siempre siento algo extraño tiene algo que ver con la poción verde que desarrolló pierce cómo puedes decir eso lin lugo ha estado bajo mucha presión últimamente y para desarrollar esta poción verde no ha dormido durante dos días y dos noches es normal que vuelva y duerma bien no pienses tanto en eso li feng sé que normalmente eres la mano derecha de lin lugo y que siempre eres muy constante al hacer las cosas solo estoy hablando casualmente ¿por qué quieres hablar con él? no lo olvides ¿no prometiste hace un momento que nos invitarías a celebrar juntos? aunque lin lugo no vaya ¿puedes invitarnos a todos? después de todo ya hemos salido chen xia no quería seguirlo después de todo todavía tenía mucho trabajo que preparar lo siento tengo algunas cosas que hacer primero así que no interrumpiré la conversación entre ustedes dos después de que chen xia terminó de hablar se dio la vuelta y se fue pierce y li feng eran las únicas personas que quedaban allí y no había nada que celebrar ahora ¿por qué? ¿todavía podemos celebrar los dos? si es posible definitivamente te acompañaré hasta el final sin mencionar lo enojado que estaba pierce se alejó sin decir nada la bella guerrera ya casi se ha recuperado estos días no ha visto a lin lugo desde hace varios días y planea visitarlo en compañía no sé en qué ha estado ocupado lin lugo estos días cuando llegó a la empresa no había nadie allí lo que hizo que la bella guerrera se sintiera extraña luego se dirigió a la oficina de lin lugo y llamó a la puerta dos veces pero nadie respondió en la habitación la bella guerrera pensó que lin lugo no estaba en la oficina luego empujó la puerta para abrirla y efectivamente no había nadie en la habitación luego miró a su alrededor y vio el desorden que había en la oficina la bella guerrera reorganizó algunas cosas en el escritorio después de todo sabía que lin lugo estaba muy ocupado estos días y definitivamente no tendría tiempo para limpiar pero ¿quién hubiera pensado que lin lugo regresaría cuando estaba a mitad de la limpieza? vio a la hermosa guerrera parada en su oficina y se sintió extraño ¿no estás recuperándote en casa estos días? ¿cuándo regresaste? lin lugo no te he visto en los últimos días sé que todavía quedan algunas tareas pendientes en la empresa por eso vine a verte hoy ¿cómo estás últimamente? ¿en qué has estado ocupado? llegaste justo a tiempo ya que me hiciste todas las preguntas sentémonos y tengamos una buena charla la bella guerrera asintió y luego se sentó en la silla de la oficina de lin lugo solo vio a lin lugo y lentamente sacó un líquido verde de la caja fuerte luego lo colocó delante de la bella guerrera ¿puedes ayudarme a descubrir qué es este líquido verde? al fin y al cabo trabajas en el campo de la medicina no puedo ocultártelo después de que la hermosa guerrera escuchó lo que dijo lin lugo no se sorprendió y luego tomó la botella en sus manos la bella guerrera lo vio claramente y lo olió suavemente con su nariz lin lugo ¿de dónde sacaste este cuerpo medicinal verde? para ser sincero acabo de desarrollar esto he estado en el laboratorio estos días solo para estudiar esta cosa y después de que se desarrolló esta cosa todas las empresas importantes ya sabían de ella incluso la viuda negra del país en ella lo sabe y nos conocimos hoy estábamos muy tensos aunque este líquido verde es muy útil para algunas personas desarrollé este 727 para salvar a nuestro país lin lugo le contó a la hermosa guerrera exactamente lo que sucedió palabra por palabra lin lugo dado que has inventado ese líquido nuestra empresa sufrirá en el futuro después de todo todos en la compañía están seguros de que no revelarán este asunto y si hay un traidor no te preocupes por eso alguien ya sabe la noticia ¿no has oído la noticia? realmente no he tenido noticias de nada desde la última pausa no he tenido ningún contacto con el mundo exterior bueno, puedes escuchar y averiguarlo cuando tengas tiempo así que no tienes que preocuparte por este asunto 11 en la oficina, lin lugo y la hermosa guerrera hablaron sobre muchos temas parece que esta vez la misión está a punto de comenzar de nuevo aún no he implementado mis planes y acciones así que puedes descansar bien en casa estos días cuando mi plan comience entonces podrás venir a mi laboratorio y traer a a c, ultra y a los demás contigo está bien, lin lugo, lo entiendo como todavía no tengo trabajo solo puedo regresar y descansar un poco primero después de que la hermosa guerrera terminó de hablar se dio la vuelta y se fue lin lugo ha estado mirando la poción verde frente a él en la oficina y cuanto más la mira, más a gusto se siente con esta poción verde, nadie se atreve a hacerle nada a mi empresa pensando en esto, estaba extremadamente emocionado la viuda negra se agitó aún más sabiendo que lin lugo no quería revelarle ninguna información por lo que solo pierce podía hacer esto porque él era la causa del embarazo Natasa Romanov miró la hora en su mano pierce se había separado de lin lugo en ese momento, ¿verdad? luego llamé a pierce pierce regresó a casa, sin mencionar lo irritable que estaba en un principio quería cenar con todos mira, lin lugo habló sobre la poción verde ¿quién hubiera pensado que lin lugo volvería al laboratorio? pero esta fiesta no tuvo éxito si no consigues esta poción ¿qué debería hacer Natasa Romanov? mientras dudaba, oyó el teléfono sonar lo cogió y vio que era Natasa Romanov quien llamaba originalmente, pierce no quería contestar el teléfono pero el teléfono sonaba sin parar por lo que no tuvo más remedio que contestar el teléfono y dijo ¿cómo te va con las cosas que te he contado? no me has dado ninguna noticia en los últimos días ¿no crees que lo sientes por mí? las palabras de Natasa Romanov, pierce no supo cómo responder aunque pierce ahora es el subordinado de lin lugo Natasa Romanov ya le ha dado beneficios y la relación entre los dos es bastante buena entonces pierce ahora está hablando con Natasa Romanov Natasa Romanov siempre ha sido una mujer muy guapa ¿a qué hombre no le gustaría después de verla? esto ya ha atraído a pierce ¿por qué tienes tanta prisa? la poción verde de lin lugo acaba de ser desarrollada no debes darme una oportunidad creo que será mejor que no me llames en el futuro si hay alguna situación nueva aquí te lo diré lo antes posible si lin lugo me descubre, sabrás que soy el traidor aquí y será muy feo morir pierce, solo debes recordar nuestra promesa mientras puedas derribar la compañía de lin lugo y traerme la poción verde que desarrolló puedo acabar con este país mi nombre, viuga negra, no es por nada debo hacer algo grande frente a ti Natasa Romanov, sé que tienes un temperamento muy terco y una personalidad ansiosa pero no puedes comer tofu caliente si estás ansiosa lin lugo acaba de confiar en mí en este momento, algunos grifen y otros tienen dudas sobre mí después de todo, cuando salí de tu casa hace un momento todos me estaban cuestionando pero afortunadamente no se encontraron defectos después de escuchar esto Natasa Romanov no pudo evitar torcer la comisura de su boca y le dijo a pierce al otro lado del teléfono no importa lo que duden los demás siempre y cuando lin lugo no dude de ti ¿no tendrías suerte? no lo olviden todas las personas que rodean a lin lugo son asistentes capaces y Chen Xia y los demás son muy buenos está bien, pierce no quiero oírte hablar de cosas entre lin lugo y los demás de todos modos debes completar la tarea que te pedí antes de que pierce pudiera volver a hablar oyó que el teléfono colgaba pierce sabía que esta vez la viuda negra estaba realmente enojada después de todo, la misión aún no se había completado si continuaba así la viuda negra definitivamente no lo dejaría ir pensando en esto, pierce comenzó a hacer movimientos y se le ocurrió su propio plan sabía que lin lugo estaba en el laboratorio ahora si no prestaba atención podría robar la botella de poción verde que desarrolló y enviársela a Natasa Romanov si esta poción verde puede ser robada pierce dejará la compañía de lin lugo para entonces lin lugo no dudaría de él pensando en esto, pierce comenzó a tener sus propios pensamientos y luego se vistió y se fue en ese momento, el cielo se oscurecía lentamente pierce se puso el sombrero las gafas de sol y un traje negro y caminó hacia la empresa con aire arrogante cuando llegué a la empresa vi que todas las luces estaban apagadas era posible que ya no hubiera nadie en la empresa parece que mi plan para esta noche realmente se ha hecho realidad pero no sé si lin lugo está en su oficina lin lugo ya había dejado la empresa hace tiempo ha estado en el laboratorio durante los últimos días y no ha dormido nada bien cuando regresó a casa, quería dormir bien cuando lin lugo regresó a casa se tumbó en el sofá encendió la televisión y vio las noticias inesperadamente la poción verde que inventó ya había sido noticia y los medios de la culo habían ocultado todos comenzaron a pedirle entrevistas a lin lugo pero lin lugo aún no había aceptado este asunto lin lugo planea revelar la poción verde que inventó a los ciudadanos en la conferencia de prensa para que nadie se atreva a invadir nuestro país si cae en manos de otros el país sufrirá mucho esta vez esta poción verde se integrará en el cuerpo y entonces el mundo será verdaderamente inimaginable lin lugo estaba acostado en el sofá con el control remoto en la mano y se quedó dormido inconscientemente mientras pier llegaba a la empresa al descubrir que no había nadie más en la oficina de lin lugo abrió la puerta y miró a su alrededor pero no encontró lo que estaba buscando pero todos han venido aquí esta noche y deben recibirlo la expresión de pierce era muy rígida también estaba un poco asustado y el sudor ya le caía por la cara vio una cámara de vigilancia en la esquina superior derecha y luego se escondió en un rincón junto a ella parecía que la oficina de lin lugo estaba bastante bien protegida como se puede imaginar efectivamente había muchas cosas valiosas en su oficina por lo que pierce apagó el monitor en este momento puede buscar sus cosas con confianza en la oficina la oficina de lin lugo es bastante grande y pierce buscó durante mucho tiempo pero no pudo encontrarla simplemente se sentó y descubrió que había una pequeña caja fuerte al lado de la silla de lin lugo no sé qué hay dentro de la caja fuerte aunque no es muy grande parece que la poción verde debe estar dentro sin embargo pierce no encontró la llave y aún resulta muy difícil abrir la caja fuerte pierce también había aprendido algunas habilidades para disparar cajas fuertes de black widow y podía hacerlo fácilmente de lo contrario lin lugo podría reutilizarlo tanto entonces sacó un pequeño alfiler de sus brazos en apenas unos minutos se abrió la caja fuerte pero cuando la abrieron todavía había una caja fuerte dentro esta caja fuerte venía con una contraseña y pierce estaba un poco preocupado lin lugo era muy inteligente ya que incluso estableció una contraseña para una caja fuerte tan pequeña ya era media noche de repente sintió que las luces del pasillo de la empresa se encendían de repente lo que sobresaltó a pierce ¿quién podría ser a esa hora tan tardía? sin embargo no nació en el cargo para que no fuera descubierto por los demás no fue otra que chen xia quien llegó a la empresa había dejado sus cosas en la oficina y necesitaba este documento urgentemente esa noche así que vino a buscarlo pero chen xia no sabía que lin lugo había entrado en la oficina y no esperaba mucho se fue después de tomar los documentos pierce siguió observando el interior de la habitación y vio que no había movimiento en el exterior solo entonces respiró profundamente pierce continuó abriendo la caja fuerte en el interior y pronto gracias a sus esfuerzos la caja fuerte se abrió en efecto había una poción verde dentro y podía verla claramente sin mencionar lo feliz que estaba no podía creer la escena que tenía frente a él la viuda negra siempre ha pensado que es una cobarde que no puede hacer nada bien si esta botella de poción verde se pone frente a la viuda negra definitivamente la mirará de otra manera pierce guardó con cuidado la botella de poción verde en su bolsillo luego abrió suavemente la puerta y vio que no había nadie en el pasillo después de todo todas las luces de la empresa se apagaron y él abandonó la empresa rápidamente después del divorcio pierce llamó inmediatamente a black widow cero por favor pide flores la viuda negra estaba durmiendo aturdida cuando escuchó la llamada telefónica y dijo aturdida es muy tarde llámame hay algo más que puedas hacer no te dije que si no consigues algo deberías dejar de contactarme al escuchar la voz ronca de black widow la comisura de la boca de pierce se crispó tengo lo que querías después de escuchar esta frase black widow se levantó inmediatamente de la cama ella no dio crédito a lo que escuchaba y preguntó de nuevo ¿qué dijiste? ¿conseguiste la poción verde desarrollada por lin lu? ¿dónde estás ahora? ya estoy abajo contigo así que será mejor que abras la puerta cero cuando Natasha Romanoff escuchó esto sin mencionar lo emocionada que estaba inmediatamente colgó el teléfono se puso el pijama y bajó las escaleras después de abrir la puerta vio a pierce parado frente a él sudando profusamente entra rápido ¿por qué sigues ahí parado? ¿dónde está esa cosa? sácala y déjame echarle un vistazo al ver la mirada ansiosa de Natasha Romanoff pierce curvó los labios y dijo parece que tu papel como viuda negra ha sido expuesto por lo general tu nombre Natasha Romanoff es muy prestigioso frente al inlugo está bien, pierce ¿qué quieres decir? no quiero oír tus tonterías aquí sí, quiero algo aún no he terminado de decir esto ¿por qué tienes tanta prisa? ya tengo las cosas pero ahora no puedo volver atrás si regreso en este momento Linlu definitivamente sospechará de mí y me cortará en pedazos parece que a partir de hoy los dos seremos una pareja y no te negarás mientras pierce hablaba entrecerró los ojos igual que los de Natasha Romanoff Natasha Romanoff entiende perfectamente lo que quiere decir mientras puedas llevar a cabo tu propio plan puedes lograr cualquier cosa bueno somos una pareja ¿no os parece que nos llevamos bien? eso es lo que tengo en mente ¿por qué no me dejáis echarle un vistazo? la voz de Natasha Romanoff también se ha vuelto más suave pierce realmente no se dio cuenta eres realmente mi mano derecha y realmente haces las cosas a la perfección no te preocupes a partir de ahora siempre estarás a mi lado Linlu no dudará de ti en absoluto pierce conoce sin duda la ternura de Natasha Romanoff la mujer que tiene delante es también lo que él busca aunque tienen un entendimiento tácito entre ellos después de todo el objetivo común es derribar a Linlu y su compañía pierce colocó rápidamente la botella de poción verde en su bolsillo frente a Natasha Romanoff la poción desarrollada por Linlu está directamente relacionada con su mundo con esta poción el mundo se volverá más fuerte e incluso su compañía se volverá más fuerte ¿qué debería hacer con esta poción a continuación? pensando en 803 ya debes haber pensado en una Natasa Romanoff tomó la botella de poción frente a mí la miró con atención y respondió con una sonrisa en su rostro no le añadas un poco de veneno a esta poción ¿cómo crees que será? ¿no quiere Linlu simplemente proteger a su país y a todos sus ciudadanos? entonces haré lo contrario pierce ya entendía lo que Natasha Romanoff quería decir de todos modos ahora que había obtenido la poción verde sólo podía seguir los arreglos de Natasha Romanoff sobre cómo controlarla he completado mi tarea esta noche en cuanto a cómo lo hagas no quiero interferir deberías recompensarme eso es seguro espérame adentro saldré enseguida pierce estaba sentado en el sofá esperando a Natasha Romanoff pasaron unos minutos y sólo vio a Natasha Romanoff quien tomó una botella de vino tinto y puso dos copas frente a él los dos nos vamos a emborrachar esta noche y quiero celebrarlo bien las dos personas cogieron sus copas de vino y las chocaron suavemente pierce está realmente feliz esta noche ha trabajado para la empresa matriz de Linlu durante tanto tiempo y esta vez la misión finalmente se completó y ahora ha comenzado a implementar su plan si no hubiera conseguido esta poción verde probablemente todavía estaría trabajando para Linluo como mano derecha de Linluo nunca esperó que pierce fuera un traidor y que fuera sentenciado así amanecía a la mañana siguiente y Linluo tenía pensado ir a la empresa después de todo su plan de poción aún no se había completado aunque ya se ha anunciado a todo el mundo que la poción esta vez ya ha sido desarrollada después de todo que estén mentalmente preparados de hecho, Linluo todavía quería mirar más de cerca cuando llegué a la empresa sentí que algo no iba bien recuerdo que cuando salí de la oficina ayer la puerta estaba cerrada con llave ¿por qué de repente la puerta se abrió un poco? Linluo no pensó demasiado y abrió la caja fuerte tan pronto como entró a la oficina para su sorpresa, la botella de poción que estaba dentro no estaba luego tomó el teléfono y llamó a pierce, chen xia, ot y los demás pero las llamadas telefónicas de pierce siempre quedaban sin respuesta a ot y li fen se apresuraron y le preguntaron a Linluo apresuradamente Linluo, ¿qué pasa con llamarnos tan temprano? ¿por qué están ustedes dos solos aquí? los demás están aquí no sé, ¿no nos llamaste y nos pediste que fuéramos? no he visto a pierce desde que nos separamos anoche olvídalo si no vienes déjame darte una mala noticia la poción verde que inventé ha desaparecido al oír esto, varias personas quedaron en shock dijiste que faltaba la poción verde, ¿cómo es posible? está claro que está encerrada en la caja fuerte sí, la hermosa guerrera vino a mi oficina ayer y después de que me fui, nadie vino Linluo les contó claramente lo que había sucedido Otto siempre había sido una persona muy inteligente no sospechó que algo andaba mal con la bella guerrera inmediatamente pensó en pierce Linluo, creo que este asunto está directamente relacionado con pierce de lo contrario, ¿por qué no vino hoy? la bella guerrera y nosotros pensamos lo mismo no hay forma de que él hiciera algo así Chenxia también se sintió extraño después de escuchar lo que dijo Otto no tenemos ninguna evidencia ahora y no puedes dudar de pierce ¿por qué no esperamos hasta que pierce regrese y descubrimos qué está pasando? mientras varias personas hablaban la hermosa guerrera también apareció frente a ellos después de todo, la tarea con Linluo anoche no se había completado por lo que llegó al laboratorio temprano en la mañana al ver a todos allí de pie, la belleza dudó por un momento ¿por qué están todos aquí? parece que soy el único que falta hermosa guerrera, llegaste justo a tiempo todos estamos reunidos aquí cuando Linluo dijo que había una reunión aquí la bella guerrera no podía esperar para asistir ahora su cuerpo está casi completamente recuperado y desde que terminó la última misión no ha participado en otra misión así que no menciones lo feliz que está parece que he llegado en el momento adecuado así que estoy todo oídos no sé qué tipo de misión es esta vez después de que la hermosa guerrera terminó de hablar nadie respondió y todos quedaron congelados Linluo se sentó en la silla y les contó a todos lo sucedido en detalle después de que la bella guerrera escuchó la noticia sin mencionar lo enojada que estaba inmediatamente sospechó de pierce Linluo, no necesitas decir nada más parece que este incidente en 4-8 está directamente relacionado con pierce debemos encontrarlo a continuación pero todavía no tenemos ninguna prueba acabo de ver que la fuente de alimentación del vídeo de vigilancia ha sido desconectada se puede imaginar que esta persona estaba mentalmente preparada antes de venir a mi oficina pero todavía tengo que encontrar a pierce si no me devuelve la llamada, será el más sospechoso por cierto, Linluo, olvidé decirte que cuando llegamos al bar ayer pierce parecía estar bastante familiarizado con ese lugar al principio no sospeché nada pero lo que pasó hoy me hizo dudar de él un chico del bar saludó a pierce y los dos se llevaron muy bien después de escuchar a todos hablar de ello Linluo finalmente entendió lo que estaba pasando parecía que pierce era digno de sospecha después de todo, Linluo lo llamó muchas veces por la mañana pero nadie respondió está bien, ya lo sé, pero la empresa bajo nuestro paraguas debe animarse aunque ya hemos perdido la poción verde todavía quiero contárselo a todo el mundo incluso si pierce toma la poción no pasará mucho tiempo antes de que la compañía tenga problemas después de todo, todavía no he terminado de investigar la poción si me la quita en este momento, definitivamente tendrá un impacto Ot sintió que Linluo había dejado algunos trucos para sí mismo ya que la poción no se había desarrollado con éxito entonces la siguiente tarea no se completará por lo que todos pueden relajarse en este momento todos, por favor regresen hoy la reunión temporal terminó lo estudiaré más tarde y se los contaré Ot, ahora tú y Chen Xia están trabajando juntos y debes investigar a pierce si ocurre alguna situación allí, por favor díganmelo lo antes posible esta tarea nos la encomendamos a los dos empecemos por lo que pasamos ayer en el bar las demás personas se fueron una tras otra solo la belleza permanece en la oficina de Linluo por el momento después de todo, Linluo aún no le ha asignado una tarea Linluo, ¿qué debo hacer? este pierce es demasiado valiente de lo contrario yo también estaría en el mismo grupo que ellos olvidémoslo esto es solo el principio todavía no sabemos si la situación concreta es la que imaginábamos debes quedarte en la enfermería si hay alguna novedad aquí, te lo notificaré lo antes posible la hermosa guerrera siempre escuchaba lo que decía Linluo luego asentía y se daba la vuelta para irse pierce y Natasa Romanov charlaron toda la noche de ayer y bebieron demasiado después de despertarse naturalmente de un sueño profundo por la mañana pierce vio varias llamadas perdidas cuando levantó el teléfono y fue Linluo quien volvió a llamar pierce se había estado preguntando si Linluo estaba empezando a dudar de su identidad cuando Natasa Romanov abrió los ojos vio a pierce sosteniendo el teléfono y diciendo con una sonrisa en su rostro querido mío, ¿qué estás mirando esta mañana? estás tan absorto en lo que miras siento que Linluo puede sospechar de mí porque me llamó tantas veces temprano en la mañana ¿y qué pasa si sospecho de ti? simplemente no quieres volver a hacerlo en el futuro nuestra misión acaba de comenzar mañana llevaré esta poción verde al laboratorio entonces dejemos que más experimentadores desarrollen esta poción para que sea aún más grande cuando desarrollemos esta poción podremos cortar la empresa paraguas de Linluo el tono de Natasa Romanov era muy arrogante y pierce sintió que tenía que hacer esto de lo contrario, Linluo no lo dejaría ir definitivamente no podrás acercarte demasiado a Linluo en estos días por lo que sólo puedes quedarte en el laboratorio para desarrollar la poción primero después de que ambos empacaron Natasa Romanov recogió a pierce y los dos tomaron un auto especial y caminaron hasta su empresa después de todo, la compañía de Natasa Romanov siempre ha estado ubicada en Ciudad Oeste y la ciudad es simplemente caótica si desarrollan esta poción, su empresa se volverá más poderosa e incluso algunos ciudadanos de Chichen pedirán dinero prestado de ella al pensar en esto, las comisuras de la boca de Natasa Romanov se prisparon involuntariamente y una extraña sonrisa apareció en su rostro pero lo que no esperaban era que Linluo no desarrollara con éxito la poción verde por lo que lo que sucedió después sería aún más repentino tan pronto como el auto de Natasa Romanov llegó a la entrada de la empresa él y Pierce salieron del auto y caminaron hacia la empresa pero Ott y los demás ya los estaban siguiendo por lo que los dos no se dieron cuenta Ultra estaba tan enojado que apretó los dientes y quiso cortar a Pierce en pedazos parece que lo que dijo Linluo no está nada mal este Pierce realmente se ha convertido en el subordinado de Black Widow estamos a punto de comenzar nuestro plan no debemos contarle esto a Linluo primero estamos esperando aquí cuando Pierce salga, le dispararemos y veremos qué más puede llevar Chen Xia escuchó claramente que si un asunto tan importante no se discutía con Linluo las consecuencias serían muy graves Otto, ¿puedes dejar de ser impulsivo? pase lo que pase, tienes que volver y discutirlo con Linluo y nuestra empresa paraguas es muy poderosa en este país no podemos matar a la gente común Chen Xia, ¿cuándo te volviste tan cobarde? este asunto ya se nos ha planteado Pierce es el espía que nos traicionó si no quieres hacerlo, puedo hacerlo solo vuelve y díselo a Linluo Chen Xia conocía muy bien el temperamento de Ultra y no pudo evitar lo que decía parecía que sólo podía regresar y dejar que Ultra esperara adentro pero luego pensé que Ping Aote definitivamente no podría matar a alguien de la compañía Viuda Negra por lo que Chen Xia tuvo que quedarse con él cuando salimos hace un momento, yo ya tenía una pistola conmigo me pregunto si tú también la tenías contigo 917, no te preocupes, Chen Xia, ya he preparado armas y debo matar a Pierce ya que él quiere estar con Black Widow, entonces haré que suceda para ambos después de que Otto terminó de hablar, lo vigiló de cerca no pudo entrar en la empresa no sabía mucho sobre ella después de todo, sólo eran dos Chen Xia pensó que este asunto no era tan fácil como pensaba así que se lo resolvió a Pierce luego tomó el teléfono y llamó a Linluo Linluo, hemos descubierto que el objetivo, Pierce, está de hecho con la Viuda Negra algunos de nosotros, Otto, hemos estado observando desde fuera de la empresa ¿qué debemos hacer al respecto? por eso te pido tu consejo Linluo escuchó todo con claridad no esperaba encontrar las pistas sobre Pierce tan rápido después de escuchar estas cosas, Linluo apretó los dientes con enojo parecía que tenía que ir a la empresa en persona ustedes dos, no actúen precipitadamente iré corriendo a esa empresa de inmediato si Pierce y Natasha Romanoff salen juntos los sigues todo el tiempo y te mantienes en contacto en todo momento Chen Xia asintió y le contó a Otto sobre la conversación de Linluo hace un momento no hay necesidad de alarmar a Linluo por un asunto tan trivial está bien, ya terminé de hablar ¿por qué sigues quejándote aquí? solo tenemos que vigilarlos a ellos dos aquí y no debemos alertarlos Otto asintió y no respondió nada los dos esperaban a que Pierce saliera por la puerta de la empresa Pierce y Natasha Romanoff estaban en el laboratorio y también llamaron a otros experimentadores uno de los experimentadores, Mickey, lleva muchos años trabajando en la empresa de Natasha Romanoff siente mucha curiosidad por cada experimento, por lo que esta vez Natasha Romanoff lo llamó especialmente Mitch, ¿qué opinas de esta poción verde? esto fue desarrollado por Linluo de la compañía Umbrella si no pasa nada, podemos realizar experimentos basados en su botella de poción Mickey no respondió a las palabras de Natasha Romanoff, y luego tomó la poción verde en sus manos, luego se quitó la máscara y la olió suavemente con la poca habilidad de Mickey, ¿cómo podría hacer experimentos con Linluo? era simplemente imposible así que Mickey nunca descubrió que esta poción verde no había sido desarrollada con éxito todos los ojos estaban fijos en Mickey, que tenía delante, y todos esperaban sus palabras Mitch, por favor dime algo si no hay ningún problema con esta poción, podemos proceder con normalidad Mickey se subió las gafas y le dijo a Natasha Romanoff que estaba a su lado con una expresión seria creo que no debería haber ningún problema con esta botella de poción y podemos proceder de acuerdo con su plan muy bien, el experimento comenzará pronto te quedarás en el laboratorio durante los últimos días y no podrás salir todos asintieron y comenzaron a trabajar juntos en ese momento, Linluo volvió a llamar a Pierce después de todo, Linluo debe decirle a Pierce que la poción que desarrolló aún no ha tenido éxito si realmente quieren usarla, definitivamente se arrepentirán no sé si Pierce creerá lo que dijo Linluo Pierce estaba estudiando con todos aquí cuando vio el número de teléfono de Linluo ¿quién llamó? ¿podría ser Linluo otra vez? lo has adivinado bien ¿quién más podría ser además de él? creo que en este momento, debe estar buscando que me vuelva loca creo que deberías contestar el teléfono está bien esconderse así todo el tiempo dado que Linluo ya sospecha de ti, también deberías escuchar lo que tiene que decir 11 Pierce consideró que lo que dijo Matás a Roma no será razonable, por lo que tomó el teléfono y fingió estar indiferente Linluo, en las últimas horas, me has llamado varias veces para preguntarme si hay algo malo conmigo Pierce, parece que todavía estás muy tranquilo ¿no tienes clara lo que quiero hacer contigo? al escuchar el tono de voz de Linluo, que era un poco arrogante, la boca de Pierce se torció y dijo ahora que ya lo sabes todo, ¿qué pasa? tu poción verde ya está en mi mano es imposible que lo recuperes continuaremos con tu experimento ahora Linluo se enojó muchísimo después de escuchar lo que dijo Pierce ¿cómo podía ser tan malvado este tipo odioso? Pierce, ya que has tomado mi poción verde, simplemente escucha lo que tengo que decirte una vez te dije que había desarrollado la poción, pero todavía creo que hay algunos problemas así que no puedes experimentar con mi poción, ya que eso afectará a toda la ciudadanía está bien, Linluo, no me mientas ¿quieres que te devuelva la poción? nunca habrá errores en las cosas que desarrolles te conté mi plan, esta vez la viuda negra ha comenzado Natas, que estaba a su lado, escuchó claramente las palabras de Pierce luego tomó el teléfono y le dijo a Linluo con una sonrisa en los labios Linluo, nunca pensaste que ahora Pierce se ha convertido en mi agente encubierto pero no importa no es demasiado tarde para que lo sepas ahora no creo que tu empresa paraguas deba existir cuando mi poción esté desarrollada, enviaré mi mensaje a todo el mundo y para entonces su empresa estará completamente en quiebra Natasa Romanov, aunque te lo he advertido pero, si no escuchas, no hay nada que pueda hacer la poción verde que he desarrollado no ha tenido mucho éxito todavía incluso si intentas desarrollarla, será imposible y causará un gran daño a todo tu país ahora estoy empezando a obligarte si sigues sin escuchar mis buenos consejos, entonces esperaremos y veremos Linluo, por favor no me asustes nunca he estado expuesto a nada ¿crees que soy de la universidad de Xiamen? con tu pequeño truco está bien engañar a un niño de varios años pero es imposible engañarme a mi está bien, Natasa Romanov, esperemos y veamos quiero que veas como nuestra empresa paraguas protege a nuestro país debéis elaborar las pociones con cuidado nuestro país nunca se involucrará en estas medicinas después de que Linluo terminó de hablar, colgó el teléfono sin embargo, Natasa Romanov también sintió que Linluo nunca mentiría pero ¿qué significaba esta llamada telefónica de hoy? Pierce, ¿crees que lo que dijo Linluo es correcto? como he estado con él durante tanto tiempo, siento que debería ser lo correcto pero Linluo sabía que había tomado su poción verde, ganada con dinero y todavía quería contarme la noticia creo que podría ser falso, porque no quiere que desarrollemos el fármaco Natasa Romanov considera que el análisis de Pierce es muy razonable parece que la llamada de Linluo de hoy no tiene sentido por lo que el experimento continuará con normalidad Linluo condujo el automóvil y llegó a la planta baja de Natasa Romanov vi a Oti Chen Xia desde lejos los dos continuaron siguiéndolos hasta allí luego salieron del auto y llegaron a su auto Linluo, ven aquí no hay noticias de Pierce hemos estado observando no hay necesidad de estar pendiente de ello es mejor volver a la empresa lo antes posible después de que Oti escuchó esto inmediatamente le preguntó a Linluo ¿qué quieres decir? Pierce nos ha traicionado ¿por qué deberíamos seguir quedándonos con él? no puedo tolerar la demora al ver que Oti estaba enojado Linluo no necesitó explicarle aunque Pierce traicionó a todos a Linluo no le importará ahora resolverá el asunto con él en el futuro no hay tiempo que perder con Pierce ahora está bien, Oto la razón por la que te pedí que regresaras a la empresa rápidamente es para que podamos comenzar a preparar el próximo plan no vale la pena perder el tiempo con Pierce no es que esté ignorando este asunto iré a buscar a Oto para ajustar cuentas más tarde Chen Xia también sintió que lo que dijo Linluo era muy razonable si buscarás a Ultra solo, no podrías verlo después de todo, Natasa Romanoff ya había protegido a Ultra está bien Ultra, escuchemos a Linluo y regresemos por ahora Oto asintió y, siguiendo a Linluo y los demás regresaron rápidamente a la compañía aunque no completaron la misión sin embargo, Linluo ya le recordó a Natasa Romanoff que si quieren seguir desarrollando esta botella de poción verde las consecuencias serán muy graves Natasa Romanoff sabía que Linluo y los demás se habían ido y no le haría nada no creería lo que dijera Linluo está bien, no menciones más a Pierce y estudia rápidamente tu poción verde 690 nuestro laboratorio está casi listo quédense en el laboratorio estos días y no hagan tonterías enviaré a algunos hermanos para protegerte y evitar que Linluo te cause problemas Linluo no dejará pasar este asunto después de escuchar lo que dijo Natasa Romanoff Pierce no pudo evitar torcer la comisura de su boca ¿cómo podía dejar que una mujer lo protegiera? ¿no sería eso una gran broma? está bien, no te metas en mis asuntos ya que he hecho con éxito algo tan grande por ti y seguiré participando en el próximo plan definitivamente me protegeré no tienes que preocuparte por Linluo por lo que sé de él, no me atacará tan rápido cuando nuestro plan esté completo, Linluo podrá venir a ajustar cuentas conmigo está bien, no perturbaré tu tiempo después de hablar, Natasa Romanoff se dio la vuelta y abandonó el laboratorio y Linluo y los demás regresaron a la empresa luego comenzó a implementar su siguiente plan después de todo, Natasa Romanoff ya había comenzado la investigación y el desarrollo de estas pociones verdes será perjudicial para nuestro país en ese momento y estas cosas deben detenerse lo más rápidamente posible Linluo llamó a todos frente a él planeando realizar una pequeña reunión improvisada para ver cómo se debía manejar este asunto la bella guerrera también estaba en la compañía en ese momento y sabía lo que pasaba, por lo que vino a ayudar ¿cómo está la situación con Linluo? veo que ninguno de ustedes está en muy buenas condiciones ¿está sucediendo algo grave? llegaste justo a tiempo sentémonos y discutámoslo rápidamente la viuda negra es despiadada no crees lo que acabo de decir ahora que tienen la poción verde en sus manos definitivamente procederé de acuerdo con mi investigación y desarrollo pero no tuve éxito en la investigación y el desarrollo por lo que hubo un error en el medio si esto continúa, esta poción causará un gran daño a los ciudadanos debemos desarrollar algunas pociones más poderosas para ahogar esta poción verde está bien simplemente no sé qué buenas ideas tienen ustedes después de que Lifen escuchó la noticia sin mencionar lo enojado que estaba quería estrangular a Pierce hasta la muerte pero ahora no hay tiempo todos sus ojos están puestos en Linluo que está frente a ellos después de todo, él tiene un camino Linluo, todos obedeceremos tus órdenes ¿qué opinas de este asunto? bueno, como todos quieren escuchar mi opinión hablaré con vosotros de nuevo Linluo dejó en claro sus pensamientos a todos pero todos estuvieron de acuerdo uno tras otro también creo que el método de Linluo es muy bueno así que no molesten a Linluo estos días dejenlo que continúe desarrollando su nuevo invento en el laboratorio si Linluo necesita ayuda, puedo quedarme Lifen, quédate, por favor tú y yo hemos estado pasando mucho tiempo juntos últimamente Lifen asintió y los demás les pidieron a Linluo y Lifen que se quedarán en el laboratorio y luego todos regresaron por separado Pierce, con algunos ayudantes capaces también comenzó a desarrollar esta poción verde en la empresa la poción de Pierce parece un poco rara y huele mal a Pierce no le importó en absoluto lo que dijera el desarrollador después de todo, esto lo desarrolló Linluo ¿cómo podría estar equivocado? pero luego lo pensé lo que Linluo le dijo hace un momento era muy razonable ¿de verdad no tuvo éxito en la investigación de esta poción? por eso se convirtió en un olor desagradable Pierce cogió con cuidado la lupa y miró más de cerca pero lo que nunca esperó fue que la poción verde realmente tocara su cuerpo al instante Pierce sintió un dolor agudo en todo el cuerpo toda la piel estaba quemada como si estuviera podrida algunos otros experimentadores lo vieron claramente y rápidamente dieron unos pasos atrás todos abrieron los ojos y vieron claramente que Pierce se convirtió en un monstruo feroz en un instante la figura es exactamente la misma que la de Pierce pero la cara está completamente podrida por lo que parece muy aterradora los experimentadores no tenían idea de lo que estaba pasando y solo querían llamar a Natasa Romanov pero cuando salieron del laboratorio solo vieron a Pierce con las manos levantadas como si el experimentador lo estuviera atacando y rápidamente cayó al suelo algunas otras personas dieron unos pasos atrás por miedo un experimentador que conocía muy bien a Pierce y no sabía que estaba pasando le dijo con expresión seria ¿qué le pasa a Pierce? estamos todos en el mismo grupo ¿cómo puede hacernos esto? no importaba lo que dijera el experimentador frente a él a Pierce no le importaba en absoluto simplemente abrió mucho los ojos al igual que el experimentador que estaba hablando se alejó esta persona estaba tan asustada que no tenía salida y simplemente lo amontonaron allí Pierce golpeó su mano sobre la mesa del laboratorio arrojando todas las pociones que estaban sobre la mesa al suelo y todo el experimento explotó por completo y todo el edificio quedó completamente destruido la noticia se difundió rápidamente en la ciudad ese Lin Luro también recibió la noticia en el laboratorio sin mencionar lo sorprendido que estaba también llegó información de la policía y comenzaron a realizar operativos de arresto pensaron que este incidente había sido provocado por el hombre como empresa paraguas, Lin Luro no pudo evitarlo él, Li Fen y otros llegaron rápidamente al lugar cuando llegó por primera vez al lugar Lin Luro quedó completamente atónito ante la escena que tenía frente a él no tenía idea de lo que estaba sucediendo después de todo él no estaba en ese laboratorio y sabía que debía haber algo mal con la poción verde desarrollada pero se negó a escuchar a Pierce sin importar cuántas veces se lo dijera Lin Luro originalmente quería entrar y echar un vistazo pero quién habría pensado que el personal lo detendría después de todo necesitaban realizar una investigación más profunda afortunadamente Lin Luro ya había traído su identificación cuando salió y rápidamente sacó su identificación y se lo dijo al personal soy Lin Luro de la compañía Umbrella debo entrar y echar un vistazo a este lugar está directamente relacionado con nosotros creo que no podrás averiguar nada así que tendremos que meternos en este caso el miembro del personal frente a él vio a Lin Luro sacó su identificación y asintió de inmediato el nombre de Lin Luro es bastante famoso en esta ciudad ¿quién no lo reconoce? cuando varias personas entraron a la empresa no encontraron ningún movimiento en el interior después de todo todo el edificio había sido destruido por las explosiones todavía estaba oscuro en ese momento y Lin Luro originalmente quería llamar a Natasa Romanov pregunté qué pasó anoche pero Natasa Romanov nunca respondió parece que esta vez el plan solo lo puede investigar él mismo Li Feng siguió a Lin Luro y le dijo con expresión seria Lin Luro realmente no esperaba la gravedad de este asunto ¿cómo deberíamos investigarlo? avancemos paso a paso tú me sigues al frente y algunas personas más te siguen detrás cuando entró la policía también trajeron consigo algunos secuaces todos son de élite y tienen armas en sus manos si encuentran a alguien sospechoso lo matarán en el acto cuando todos corrían hacia adelante lo que Lin Luro no esperaba era que una figura odiosa apareciera frente a él caminó lentamente hacia ese lado aunque no había ninguna luz especial aún podía ver claramente que esa figura era muy aterradora todos dieron unos pasos atrás después de ver esto pero Lin Luro frente a ellos no retrocedió en ese momento abrió los ojos y vio con claridad ese rostro aterrador le había permitido a Lin Luro ver la identidad de Pierce después de todo su figura y su rostro aterrador le habían recordado a Lin Luro pero Lin Luro no sabía por qué Pierce se volvió así en un instante cuando Lin Luro quiso preguntar claramente solo vio a un capitán de policía sacando un arma y golpeando a Pierce después de todo había visto a la persona sospechosa por lo que quería matarlo en el acto y esta persona que no era ni humana ni fantasma definitivamente no podía ser retenida tan pronto como se disparó el tiro las balas pasaron junto a Pierce pero Pierce que estaba frente a él no tenía forma de resistir la bala maldita sea que es esto se han ido todas las balas las palabras del capitán fueron claramente vistas por algunos de los compañeros que estaban a su alrededor y estaban tan asustados que dieron unos pasos atrás pero Lin Luro estaba parado al frente y Jifen rápidamente lo hizo a un lado Lin Lu, ¿por qué sigues ahí parado? ¿no crees que es peligroso si no evacuas este lugar rápidamente? Lin Lu no se dio cuenta en absoluto después de todo, quería ver el verdadero rostro de Pierce ¿por qué se convirtió en un monstruo? luego, Lin Lu dio unos pasos hacia atrás solo para ver a Pierce mirando a su alrededor mientras estas personas caminaban paso a paso en un instante, Lin Lu sintió que esto no era lo que Pierce hizo en absoluto sino un monstruo aterrador que lo poseía y esto está directamente relacionado con la botella de poción verde parece que Pierce debió haber añadido algo a la poción verde cuando la estaba desarrollando por lo que se volvió así cuando algunos policías vieron esta escena frente a ellos todos estaban un poco asustados y sostuvieron las armas en sus manos cero por favor dame flores disparó de nuevo, pero esta arma no tuvo efecto sobre este temible monstruo Lin Lu lo vio claramente y se lo dijo a todos todos deberían abandonar esta empresa lo antes posible y marcharse de aquí después de escuchar el grito de Lin Lu todos abandonaron la empresa uno tras otro y luego corrieron hacia sus autos un capitán de policía se acercó a Lin Lu y resopló con frialdad Lin Lu, sé que eres un empleado de la compañía Umbrella y también eres un personaje muy poderoso ¿qué opinas de este monstruo aterrador? de lo contrario, simplemente lo atropellaremos las palabras del capitán realmente le recordaron a Lin Lu, pero cuando lo pensó de nuevo, era imposible ni siquiera las armas podían lidiar con este monstruo, y mucho menos conducir pero la crisis más crítica a la que nos enfrentamos fue que teníamos que intentarlo Lin Lu lo asintió luego llevó a Li Feng y a los demás directamente al auto y condujo hacia ellos como un monstruo aterrador cuando pisó con fuerza el acelerador y se precipitó, el monstruo desapareció de repente sin dejar rastro cuando Lin Lu y los demás dudaban y miraban a su alrededor solo vieron al monstruo volando nuevamente desde el aire Lin Lu, mira, estamos en peligro ahora, sal de aquí rápido al escuchar los gritos de los demás, Lin Lu lo condujo nuevamente y escapó rápidamente del desastre de lo contrario, si te contagias de este terrible monstruo, todos se volverán como él varios de ellos ya habían llegado a un lugar seguro, pero ninguno sabía cómo lidiar con este asunto y todos miraban a Lin Lu frente a ellos Lin Lu, ¿qué debemos hacer ahora? realmente no esperaba que una situación como esta sucediera, es muy raro el monstruo que me da miedo está directamente relacionado con el cuerpo bioquímico si, capitán, lo que ha dicho es absolutamente cierto nuestra compañía debe detener esto debemos destruir este terrible monstruo lo más rápido posible aún necesitamos una oportunidad tan pronto como Lin Lu terminó de hablar, otro monstruo apareció frente a él Chen Xia estaba tan asustada que no sabía qué hacer y gritaba y chillaba Lin Lu, mira lo que es eso en el momento en que Lin Lu lo vio, el monstruo apareció nuevamente y luego pisó el acelerador con todas sus fuerzas en un instante, se precipitó hacia el monstruo del miedo, pero no funcionó en absoluto contra este monstruo del miedo justo ahora, Lin Lu lo pensó que podía matar a este terrible monstruo, pero ahora parece que estaba pensando demasiado, todo lo que vi fue que el temible monstruo agitó su mano y una vez más levantó toda la cubierta del garaje oh, dios mío, ¿qué está pasando? esto da demasiado miedo Lin Lu, deberíamos escapar lo antes posible antes de que el temible monstruo actúe, Lin Lu debe guiar a todos para escapar del 260 de este lugar no había forma de que alguien saliera lastimado pisó el acelerador a fondo, dio unos pasos hacia atrás y luego salió de la empresa algunos miembros del personal policial se asustaron y se desmayaron por este monstruo, y algunos murieron solo unas pocas víctimas mortales huyeron del lugar del crimen unas horas más tarde, Lin Lu y los demás habían llegado sanos y salvos al paraguas pero ¿dónde exactamente apareció el temible monstruo? Lin Lu aún no lo sabía, pero ya había comenzado a desarrollar el posicionamiento en el laboratorio para ver dónde podía esconderse este tipo si no se detiene a tiempo, seguramente será perjudicial para la policía y también para la empresa paraguas después de salir del auto, Chen Xia respiró profundamente Lin Lu, ¿qué debemos hacer? esto da demasiado miedo ¿quién es ese monstruo aterrador? está bien, no hablemos de eso aquí, volvamos primero al laboratorio todos asintieron y siguieron a Lin Lu uno tras otro Natasa Romanov se quedó dormida y se despertó de forma natural cuando abrió los ojos, vio varias llamadas perdidas y era el número de teléfono de Lin Lu, lo que hizo que Natasa Romanov no pudiera evitar torcer la comisura de la boca, pensando en silencio en su corazón ¿este Lin Lu finalmente no puede controlar su estado de ánimo? parece que todavía quiere cooperar consigo mismo Natasa Romanov no pensó mucho y se levantó lentamente de la cama después de limpiar, planeaba ir al laboratorio para ver cómo estaba la situación en Bierce pero luego escuchó las noticias Natasa Romanov quedó completamente sorprendida por algunas palabras de la noticia y se sentó en el sofá ¿cómo pudo explotar el edificio de oficinas del laboratorio? ¿qué pasó anoche? justo cuando Natasa Romanov estaba a punto de darse la vuelta y marcharse Asan llamó apresuradamente a la puerta señorita Natasa Romanov, debes saber lo que pasó anoche acabo de recibir la noticia ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿deberíamos ir a echar un vistazo? llegaste justo a tiempo, estaba a punto de preguntarte si hay algo nuevo al lado de Bierce ¿quién estaba en el laboratorio en ese momento y quién conoce la situación? después de escuchar las palabras de Natasa Romanov, Asan sacudió la cabeza con impotencia salió del laboratorio temprano anoche y no tenía idea de lo que sucedió adentro señorita Natasa Romanov, iremos los dos allí Natasa Romanov asintió y siguió a Asan hasta el edificio experimental de la compañía pero cuando llegó aquí, Natasa Romanov se quedó completamente atónita el edificio experimental de varios miles de metros cuadrados explotó de la noche a la mañana y hay algunos agentes de policía aquí para ocuparse de la escena del crimen Natasa Romanov es la presidenta aquí, así que debes saber lo que está sucediendo aquí Natasa Romanov dio unos pasos hacia adelante y habló con un oficial de policía con una expresión seria ¿qué está pasando aquí? señorita, por favor abandone el lugar estamos investigando y nadie puede destruirlo debes haber escuchado el informe en las noticias sobre lo que sucedió exactamente los funcionarios de policía no revelaron los detalles del incidente, pero Natasa Romanov luego reveló su identidad resulta que usted es el presidente aquí dado que es así, puedo contarle con detalle lo que sucedió anoche recibimos llamadas de ciudadanos diciendo que el edificio experimental explotó cuando nos apresuramos, Lin Lugo de la compañía Umbrella ya estaba adentro y apareció un monstruo aterrador cero en ese momento, escuché la presentación de Lin Lugo el monstruo aterrador resultó ser pierce supongo que esta persona también es un empleado tuyo antes de que los policías terminaran de hablar Natasa Romanov escuchó con mucha claridad que Lin Lugo también estuvo aquí anoche podría ser que Lin Lugo fuera el responsable de todo esto la viuda negra debe lidiar con Lin Lugo y obligarlo a aceptar una compensación después de todo, su edificio experimental y algunos equipos explotaron de esta manera no es de extrañar que Lin Lugo fuera al laboratorio a negociar consigo mismo hace unos días diciendo que había algo mal con su poción verde y que Lin Lugo debió haberla manipulado la viuda negra debe proporcionar toda esta evidencia a la policía y luego Lin Lugo será llevado ante la justicia pero creerá la policía algunas de las palabras de la viuda negra puedo proporcionar algunas pistas, pero deberías ir a buscar a Lin Lugo para averiguar la situación específica señorita Natasa Romanov, las pistas que nos ha proporcionado no tienen ninguna base científica no podemos creer en absoluto sus palabras todos vimos claramente el arduo trabajo de Lin Lugo anoche si no fuera por Lin Lugo, todos morirían aquí no sé qué tipo de conflicto hay entre tú y Lin Lugo pero nunca estaremos de acuerdo con lo que hagas después de que el policía dijera 4,8 palabras Natasa Romanov se puso verde de ira luego se dio la vuelta y se fue con Hassan señorita Natasa Romanov, ¿qué deberíamos hacer a continuación? ¿deberíamos ir a la compañía Umbrella? debemos preguntar claramente en persona si este asunto tiene algo que ver con Lin Lugo Natasa Romanov asintió, por lo que los dos se dirigieron a la empresa de Umbrella pero acababan de llegar a la puerta algunas personas lo detuvieron después de todo, Lin Lugo le había dicho que nadie podía entrar al laboratorio señorita, lo siento, espero que pueda salir de aquí ¿qué quieres decir? estoy aquí para ver a Lin Lugo si no lo veo hoy, no me iré de aquí el señor Lin Lugo ha dado una orden usted no es nuestro empleado aquí, por lo que no puede entrar espero que se vaya lo antes posible Lin Lugo y los demás oyeron el ruido afuera, arriba, y luego miraron hacia abajo por la ventana resultó que eran Natasa Romanov y los demás quienes habían llegado corriendo Lin Lugo sabía desde hacía mucho tiempo que ella vendría a buscarlo y había estado esperando aquí durante mucho tiempo ustedes esperen en el laboratorio a que bajé para ocuparme del problema de Natasa Romanov después de que Lin Lugo terminó de hablar, salió directamente del laboratorio cuando bajó las escaleras, vio a Natasa Romanov y Asan junto a ellos, con expresiones muy enojadas Lin Lugo dio unos pasos hacia adelante con una expresión seria te llamé anoche para saber cómo estabas debería preguntarte esto, Lin Lugo ocurrió algo tan importante en la empresa, ¿por qué no me lo dijiste? es ridículo te he llamado, pero nunca has contestado el teléfono supongo que viniste a verme hoy solo porque querías que te contara lo que pasó anoche ¿no leíste claramente las noticias? creo que puedes razonarlo tú mismo 01 te dije que no puedes mover la botella de poción verde casualmente, pero tienes que escuchar ahora ya sabéis la gravedad de las consecuencias, ya estoy a mitad de camino de desarrollar la poción verde Pierce tomó esta poción verde y le agregó algunos elementos de miedo cuando tocó esta poción verde, se convirtió en un monstruo temible ahora que Pierce y el monstruo se han convertido en uno, estamos discutiendo qué hacer con este asunto si quieres trabajar conmigo para derrotar a este terrible monstruo, te lo puedo prometer si vienes a causarme problemas, me temo que esta vez no podré acompañarte hasta el final después de todo, todavía tengo muchas tareas pendientes aquí Lin Lugo dejó en claro, palabra por palabra, lo que sucedió tal como lo dijo Natasa Romanov ¿realmente resultó que lo que sucedió fue lo que dijo Lin Lugo? Lin Lugo, ¿es cierto lo que dijiste? Pierce, efectivamente estuviste en el laboratorio anoche pero ninguno de nosotros sabe exactamente qué pasó allí dentro hay otros hermanos en el laboratorio, ¿pero dónde están? todo el edificio experimental explotó ¿crees que esos hermanos aún podrán salir con vida? creo que Pierce tocó esta botella de poción verde, por eso se puso así de lo contrario no habría salido con vida Natasa Romanov llegó a la empresa Umbrella esta vez solo para discutir con Lin Lugo pero quién hubiera pensado que lo que dijo Lin Lugo tenía sentido para él Lin Lugo, ¿puedes dejarme unirme a ti? también quiero saber de dónde viene el monstruo del miedo Natasa Romanov, olvídalo lo estamos estudiando y no puedes ayudar mucho os avisaremos cuando tengamos nueva información aquí, y la policía ya ha entrado no importa lo que digas, ahora vas al edificio experimental y explota de la noche a la mañana atrayendo la atención de muchos ciudadanos no entiendo muy bien lo que dijiste, Lin Lugo ya dije que quiero unirme a ti, ¿por qué debería negarme? está bien, mis palabras fueron bastante claras si no lo entiendes, deberías esperar hasta más tarde antes de que Natasa Romanov pudiera volver a hablar, Lin Lugo se perdió en el laboratorio pero cuando Natasa Romanov quiso seguir a Lin Lugo, fue detenida por un guardia de seguridad que estaba a su lado Natasa Romanov ya había entendido lo que quería decir Lin Lugo ya no podía molestarlo en ese momento, por lo que sólo podía irse con indiferencia Lin Lugo regresó nuevamente al laboratorio y estudió el plan con todos pero justo antes de llegar a la puerta, de repente sonó el teléfono su equipo de rescate de paraguas, hemos recibido confusión aquí, por lo que esperamos su ayuda antes de que la persona en el teléfono pudiera terminar de hablar, la voz en el teléfono se desconectó y Lin Lugo la escuchó claramente el monstruo debe estar causando problemas el monstruo del miedo nunca apareció y Lin Lugo había llegado a salvo ese temible monstruo también acosará a otros ciudadanos por lo tanto, Lin Lugo tuvo que ir al rescate y no debía permitir que la otra parte sufriera ningún daño se aclaró la garganta y les dijo a Li Fen y Chen Xia chicos, apresúrense y déjenme la llamada todos la escucharon claramente alguien ya ha reportado el caso, por lo que debemos rescatar a los ciudadanos lo más rápido posible está bien, Lin Lugo, actuemos de inmediato ante las palabras de Otto, todos asintieron, se miraron entre sí y siguieron a Lin Lugo al rescate varias personas abandonaron rápidamente la empresa paraguas y siguieron la dirección de la persona que acababa de denunciar el crimen e hizo una llamada telefónica varios de ellos llegaron a una fábrica de trenes subterráneos estaba tan oscuro adentro que era imposible ver nada con claridad afortunadamente, cuando llegaron, habían preparado herramientas con antelación y se acercaron al tren con linternas vieron a un policía sentado allí, y su rostro estaba oscuro como si acabara de tener un duelo Lin Lugo se apresuró a dar un paso adelante para preguntar Disculpe, fue 853 a quien le pidió ayuda a nuestra empresa paraguas hace un momento Tú eres Lin Lugo Te conocí antes Déjame presentarme Soy el oficial Mitre Recibimos una llamada de un ciudadano diciendo que había algún movimiento en el estacionamiento subterráneo así que corrimos Lo que no esperábamos era encontrarnos con monstruos aterradores dentro Obviamente éramos decenas, pero quedamos pocos Este monstruo es muy capaz Si seguimos luchando contra él hasta el final, todos moriremos aquí Para que nos llevaras a un lugar seguro, te llamé para pedir ayuda Sin embargo, algunos ciudadanos ya están en este tren Si queremos llevarlos a un lugar seguro, debemos poner en marcha el tren Pero en esta estación subterránea no hay electricidad ¿Qué quieres hacer? El oficial Mitre le contó a Lin Lugo claramente lo que sucedió, pero en un instante, Lin Lugo también sintió una enorme sombra detrás de él, caminando lentamente hacia este lado ¿Esta sombra sigue siendo un monstruo aterrador? Lin Lugo inmediatamente hizo a un lado a todos sus compañeros de equipo Afortunadamente, fue una falsa alarma, era sólo una sombra extraña que no apareció frente a Lin Lugo Todos respiraron profundamente Lin Lugo, es muy difícil encender la energía en este estacionamiento subterráneo Es imposible que unos pocos de nosotros lo hagamos Lifen, que estaba a su lado, vio la solicitud del oficial Mitre y pensó que Lin Lugo podría querer encender la energía Entonces Lifen expresó lo que estaba pensando Sí, este aparcamiento es bastante grande y el suministro eléctrico es bastante complicado He oído que se ha estropeado y no lo han reparado, por lo que es muy difícil volver a conectar la electricidad Hay muy poca gente Con tantos como somos es sencillamente imposible Chen Xia también le dijo a Lin Lugo que cuando llegó aquí con Lin Lugo hace un momento También revisó la fuente de alimentación principal De hecho, el suministro eléctrico en este estacionamiento subterráneo está roto, por lo que no hay electricidad Si quieres que este tren se vaya, debes reparar el suministro eléctrico De lo contrario, la gente en este tren quedará arruinada en manos de los monstruos Después de escuchar lo que dijeron Lifen y Chen Xia Mitel Vieux también asintió con la cabeza en acuerdo con lo que acababan de decir Aunque la idea de Lin Lugo es buena, se necesitarán varios de ellos para reparar la fuente de alimentación Realmente no se puede hacer, principalmente porque el interruptor de alimentación principal está envejeciendo en muchos lugares Y no se trata de un solo lugar, sino de muchos lugares Sería muy peligroso que algunos de ellos se separaran El monstruo está en este estacionamiento subterráneo y no sé dónde se esconde Lin Lugo estaba muy ansioso después de escuchar la discusión de varios de ellos Debes saber que Lin Lugo no hizo todo esto Pero la razón principal sigue proveniendo de él mismo, la poción verde encurtida Si no hubiera guardado bien la poción verde, Pierce no la habría robado Entonces no habrían sucedido tantas cosas después Y Pierce no se habría convertido en un monstruo ni habría matado a tantos humanos Lin Lugo también estaba muy ansioso en ese momento, aunque el país N no era su país Pero a Lin Lugo tampoco le gustaban muchos humanos inocentes que eran asesinados por monstruos Si Lin Lugo no encuentra una mejor estrategia, me temo que este país N también perecerá Pero ahora no hay una mejor manera Hay que darle tiempo a Lin Lugo para que encuentre una mejor manera Pero ahora es demasiado tarde, este monstruo está matando humanos en todas partes Lin Lugo solo podía actuar como médico y se le ocurrió una especie de jardín medicinal que improvisó Aunque Lin Lugo sabía que la poción que había desarrollado temporalmente probablemente no tendría efecto en Pierce Quien se convirtió en un monstruo Entonces Lin Lugo tiene que intentarlo Sería bueno si Lin Lugo tuviera un poco más de tiempo Pero la situación es urgente ahora y es imposible que Lin Lugo tenga tiempo para estudiar esta poción Oye Sé que en el lugar donde se repara el suministro eléctrico no hay suficiente personal Pero no hay nada que podamos hacer Solo tenemos a esta gente Vayamos al lugar donde se conecta el suministro eléctrico Se dice que algo salió mal allí en ese momento Lin Lugo dijo impotente a todos Y solo pudo oír a la fuente de alimentación para verificar esos lugares Se dice que el estacionamiento subterráneo se quedó sin electricidad de repente Acabo de escuchar que salía humo de varios lugares del suministro eléctrico Se dijo que se debía a la antigüedad y a la falta de reparaciones Al principio varios trabajadores del circuito fueron enviados aquí para reparar circuitos Pero de repente un monstruo atacó a la gente Esto también provocó que muchos miembros del personal fueran asesinados por monstruos Así que me temo que el personal que originalmente reparó al dependiente de la tienda ya está en problemas Pero si queremos salvar a los ciudadanos supervivientes La única forma mejor es conectar rápidamente la parte antigua del suministro eléctrico A continuación, conecte la corriente eléctrica al aparcamiento subterráneo para que el tranvía pueda ponerse en marcha Solo aquellos que sobrevivieron pudieron ser rescatados si se marcharon en el tranvía De lo contrario, con tanta gente, Lin Lu y los demás no podrían protegerlos en absoluto Conducir un coche es mucho más rápido y seguro que escoltar a estas personas a pie De esta manera, el factor de riesgo se reduce mucho Después de escuchar la sugerencia de Lin Lu, todos sintieron que esta era la única forma más factible Después de todo, el número de personas que querían para proteger el tren sobreviviente era realmente demasiado pequeño No pueden garantizar que cuando llegue el monstruo, puedan vencerlo Y escuché a Lin Lu decir que el monstruo se convirtió en un monstruo porque Pierce tocó la poción verde Se dice que Pierce puso la poción verde en el monstruo, así que no sé si el monstruo se apoderó del cuerpo de Pierce ¿O Pierce se convirtió directamente en un monstruo? Nadie puede explicarlo, ni siquiera Lin Lu Todos se dirigieron con mucho cuidado hacia el interruptor principal Todos estaban muy atentos y prestaban atención a la situación circundante Tenían miedo de que Pierce, que se había convertido en un monstruo, apareciera de repente frente a todos Y no tenían forma de lidiar con Pierce, que se había convertido en un monstruo ahora Hoy en día, todo el mundo lleva una linterna en la mano Este tipo de linterna también es una linterna especial con una potencia relativamente alta Puede iluminar la mayor parte posible del estacionamiento Aún así, todavía estaba oscuro en la distancia, por lo que siempre sintieron que ese lugar era extraño Además, había otro monstruo escondido en algún lugar del estacionamiento Por lo que todos estaban tensos y prestaban mucha atención a la situación circundante Justo cuando todos avanzaban con cautela, de repente aparecieron unas sombras negras Todos estaban tan asustados que rápidamente corrieron hacia un lado con las manos en la mano La velocidad de Chen Xia era un poco lenta y gritó de miedo porque encontró la figura negra volando hacia ella En ese momento crítico, Lin Lu rápidamente empujó a Chen Xia hacia la pared Cuando la sombra negra se precipitó sobre él, no lo golpeó Los demás, Li Fen, Otto y Mitter Landscape, miraron hacia la sombra oscura Querían ver si un monstruo los estaba atacando Si era así, el oficial Mitter le dispararía Aunque sé que el monstruo parece ser inmune a las balas y no puede ser asesinado en absoluto Si disparo a un caballo muerto como si fuera un caballo vivo Siempre puedo causar 10 puntos de daño al oponente Cuando todos lo miraron más de cerca, finalmente dieron un suspiro de alivio Es monstruo no era Pierce, sino un hombre de mediana edad Este hombre de mediana edad también es miembro del personal del estacionamiento subterráneo Cuando el monstruo Pierce atacó, muchos de sus colegas murieron a manos del monstruo Afortunadamente, el monstruo no descubrió a este hombre de mediana edad Se había escondido en la oscuridad, temblando en la oscuridad Esperaba que el monstruo no lo encontrara Por lo que el hombre de mediana edad había estado escondido hasta ahora Cuando de repente notó que algo se movía a su alrededor Y también estaba la luz brillante de la linterna Por lo que el hombre de mediana edad supuso que debía haber un ser humano Si fuera un monstruo, sería imposible aparecer aquí con una linterna El sonido del monstruo al caminar era muy fuerte y también emitía un rugido muy desagradable Entonces, cuando el hombre de mediana edad vio a Lin Lu y su grupo Inmediatamente estalló en lágrimas de alegría Y rápidamente corrió hacia Lin Lu y su grupo desde el rincón oscuro Como corría demasiado rápido y no frenó Se precipitó frente a Lin Lu y los demás Y casi golpeó a Chen Xia, quien no lo evitó Cuando todos vieron claramente al hombre de mediana edad Todos dieron un suspiro de alivio Estaban casi a punto de atacar al hombre de mediana edad En particular, el oficial Mitre estaba tan asustado Que empezó a sudar frío y estuvo a punto de dispararle al hombre de mediana edad Que tenía la pistola en la mano ¿Por qué corriste tan rápido? Casi mueres bajo mi arma, ¿lo sabes? El oficial Mitre miró enojado a Spring Y el hombre dijo que vio al hombre de mediana edad usándolo A juzgar por su ropa de trabajo Resultó que este hombre de mediana edad Era miembro del personal del estacionamiento subterráneo Lo siento, acabo de ver a muchos colegas siendo asesinados por monstruos Estaba tan asustado Finalmente vi a alguien venir y no pude evitar correr hacia él Lo siento mucho ¿Puedes llevarme contigo? Hay monstruos aquí Da mucho miedo El hombre de mediana edad le habló a Linhue y a los demás con voz temblorosa El hombre de mediana edad pudo ver que Linhue y los demás no eran solo personas comunes Todos tenían penes en sus manos Y a diferencia de ese personal ordinario que es tan tímido como un ratón Ellos están aquí para rescatarlo a primera vista Así que el hombre de mediana edad esperaba que Linhue y su grupo lo rescataran ¿Eres miembro del personal aquí? ¿Por qué no subiste al tren con ese grupo de personas? Mitel Biew también sabía que este hombre de mediana edad era miembro del personal del estacionamiento subterráneo Por lo que era extraño que alguien se hubiera escapado de la red y no hubiera llegado al tren Estoy bastante lejos de este tren He comprobado muchos problemas eléctricos con varios compañeros Y la mayoría de los problemas encontrados se han solucionado Por último, vamos al origen del interruptor eléctrico para reparar el suministro eléctrico Si se repara el último interruptor eléctrico, ya hemos terminado ¿Quién iba a decir que de repente apareció un monstruo terrible y mató a todos mis compañeros? Tuve la suerte de estar al final en la fuente de alimentación Sucedió que había un pequeño espacio para esconderse en ese lugar, así que me escondí en la oscuridad del espacio, act No fui descubierto por el monstruo, por lo que no fui asesinado por el monstruo Entonces me asusté tanto que no me atreví a salir Tenía miedo de que el monstruo me encontrara Resultó que todos los supervivientes estaban en el tren El hombre de mediana edad les explicó a todos Cuando Lin Ludo se enteró, se dio cuenta de que el miembro del personal estaba allí para reparar la fuente de alimentación Eso fue realmente genial Lin Ludo tiene escasez de mano de obra y también tienen algunas investigaciones sobre circuitos Pero nunca he trabajado aquí todo el tiempo El personal está familiarizado con esto Por lo tanto, el circuito restante debe ser mucho más rápido que ellos y se puede reparar con mayor claridad Lo que puede ahorrar mucho tiempo Originalmente, Lin Ludo no tenía expectativas y esperaba que el circuito pudiera repararse Pero después de conocer al trabajador que reparó el circuito Lin Ludo estaba lleno de confianza en que el circuito podría repararse Después de pensar en esto, Lin Ludo le dijo al personal de mediana edad Reparas el circuito en el estacionamiento subterráneo En ese caso, por favor, ven conmigo allí para reparar el circuito 11 Lin Ludo le dijo al trabajador de mediana edad Un trabajador de mediana edad quiso negarse después de escuchar lo que dijo Lin Ludo Porque varios de los miembros de su personal se encontraron con monstruos cuando estaban reparando circuitos Y sus compañeros fueron asesinados por monstruos En este momento, el empleado de mediana edad ya está muerto de miedo ¿Cómo se atreve a venir? Entonces, continúa reparando el circuito Entonces, justo cuando el miembro del personal de mediana edad estaba a punto de negarse Escuchó a Lin Ludo continuar diciéndole Solo cuando el circuito esté reparado todos podrán escapar De lo contrario, no será imposible rescatarlos ¿Qué dijo el empleado de mediana edad cuando escuchó a Lin Ludo hablar? Las palabras de rechazo que quería decir se las tragó el estómago ¿Por qué podemos salvar a todos solo después de que se repare el circuito? ¿No podemos salir juntos? El miembro del personal de mediana edad todavía le preguntó a Lin Ludo sin darse por vencido Esperando que Lin Ludo pudiera darle otra respuesta Tal vez puedas seguir a Lin Ludo y los demás con vida sin tener que regresar a reparar el circuito Después de que el oficial Mitre escuchó la pregunta del miembro del personal de mediana edad Se puso de pie y habló con el miembro del personal de mediana edad antes de que Lin Ludo pudiera decir algo Sin duda hay demasiada gente en el tren ¿Cómo podemos sacarlos de forma segura con tanta gente? Debes saber que los monstruos se esconden en la oscuridad ¿Qué tan grande es el objetivo de tantos de nosotros? Es imposible para nosotros proteger a todo el personal y evacuar este lugar de manera segura Después de que el personal de mediana edad se enterara de la pintura del oficial Mitre Pensó que tenía sentido Era cierto que estaban separados unos de otros en ese camino La salida del aparcamiento aún está lejos y hay que pasar el tren En efecto, hay muchos supervivientes escondidos en el par de trenes Si los eliminamos a todos, el objetivo será demasiado grande Y nos llevará mucho tiempo caminar hasta la salida del estacionamiento Nadie puede garantizar que no habrá monstruos en una ruta tan larga Si el monstruo realmente apareciera, sería imposible que sólo estas pocas personas pudieran sacar a todos de manera segura El miembro del personal de mediana edad no tuvo más remedio que agachar la cabeza Y acordó reparar el circuito con Lin Ludo y los demás Aunque me resisto mucho a hacerlo y lo hago en mi corazón, es la única salida No puedo hacerlo si no lo hago Entonces, el personal de mediana edad no tuvo más remedio que tomar la iniciativa y seguir a Lin Ludo y los demás hacia el circuito Debes saber que allí hay muchos cadáveres de sus compañeros Los cadáveres de algunos de mis compañeros ya estaban en desgracia Incluso se han convertido en carne picada, pero a algunos de los compañeros les falta la cabeza Y a otros sólo les queda la mitad del cuerpo, por lo que parece muy trágico y aterrador Entonces, cuando Lin Ludo y los demás llegaron a la estación de suministro de energía con trabajadores de mediana edad Vieron muchos cadáveres Todos estos cadáveres se encontraron con monstruos y sufrieron desgracias cuando reparaban circuitos aquí con trabajadores de mediana edad Mirando los cadáveres esparcidos por todo el suelo, estaban ensangrentados y horribles Una imagen de una persona paralizada El hombre de mediana edad no pudo evitar temblar y temblar por todas partes Incluso Lin Ludo y los demás no se atrevieron a mirarlo directamente Era tan miserable Los trabajadores de mediana edad en particular estaban tan asustados que no tenían forma de poder ir Al fin y al cabo, justo ahora estaban siguiendo a sus compañeros, hablando y riendo aquí, reparando circuitos Debes saber que estos compañeros se conocían muy bien, pero en un abrir y cerrar de ojos Uno por uno fue asesinado por el monstruo, y no quedaron huesos ¡Qué cruel y aterrador es esto! El trabajador del circuito es quien tiene más miedo Pero Lin Ludo y los demás también tenían prisa Para ganar tiempo, Lin Ludo arrastró al trabajador de mediana edad hacia adelante cuando no había otra opción Si no lo hubieran sujetado, me temo que el trabajador de mediana edad realmente no podría caminar Sus pies movían hacia adelante mecánicamente, como si estuvieran llenos de plomo Lo que dificultaba su uso Afortunadamente, Lin Ludo finalmente fue arrastrado lejos de aquí y llegó al lugar donde originalmente repararon la fuente de alimentación El trabajador de mediana edad reprimió el miedo y el temblor en su corazón y se sintió mejor que antes Por lo que habló a todos con voz temblorosa Acabamos de comprobarlo y descubrimos que hay siete problemas en total En un principio, se debía al envejecimiento del circuito Ya hemos solicitado a nuestros superiores la sustitución de los circuitos, pero nuestros líderes siempre han dicho que les informaremos a ellos No tendremos los fondos para gestionar estos cables viejos hasta que recibamos el informe y se complete la solicitud ¿Quién iba a decir que ese circuito no había persistido hasta que se aprobó la solicitud, y que algo salió mal? El trabajador de mediana edad habló a todos los presentes con voz temblorosa Lin Ludo y los demás se enojaron mucho al escuchar esto No esperaban que los trabajadores de arriba fueran tan ignorantes Si este circuito no hubiera envejecido, me temo que habría habido más sobrevivientes subiendo al tren y abandonando este peligroso lugar Debido al envejecimiento del circuito, el estacionamiento subterráneo no tenía electricidad, por lo que muchos ciudadanos no pudieron escapar Ahora Lin Ludo y los demás no tienen tiempo para seguir enojados aquí Aprovechamos rápidamente el tiempo para reparar el circuito viejo Afortunadamente, Lin Ludo y otros también trajeron algunas herramientas para reparar la fuente de alimentación antes de que vinieran Y cuando los trabajadores de mediana edad lo repararon aquí, también trajeron muchos accesorios y algunos cables El trabajador de mediana edad también les dijo a todos que parte del circuito estaba defectuosa y que parte debía repararse Porque ya habían comprobado que era lo que estaba mal Esto les ahorrará mucho tiempo para reparar el ferrocarril y también les dará tiempo para poner rápidamente en marcha el suministro eléctrico La vida está ganada Lin Ludo estaba secretamente agradecido de haber conocido a este trabajador de mediana edad De lo contrario habrían reparado este circuito En cuanto a lo que salió mal, no sé cuánto tiempo llevará comprobarlo Ahora es más fácil Con este trabajador de circuito de mediana edad, ya sé que es lo que está mal aquí De esta manera, pueden completar las reparaciones aquí rápidamente Y mientras reparaba, Lin Ludo sacó una poción que desarrolló en poco tiempo Esta poción es de color verde claro, no tan oscura como la poción verde desarrollada originalmente Esta poción también se usa para acabar con los monstruos temporalmente Aunque no puede causarles mucho daño, puede causarles un daño menor Entonces, en este momento, Lin Ludo dividió estas pociones de color verde claro en muchas porciones y se las dio todas a sus compañeros Lin Ludo primero le dio la primera porción de la poción verde claro a Li Feng, quien era el más cercano a él Li Feng, toma esta poción La acabo de desarrollar con éxito en el laboratorio a toda prisa Después de escuchar las palabras de Lin Ludo, Li Feng tomó una pequeña botella de medicina en la botella pequeña Y le dijo a Lin Ludo con algunas dudas ¿De qué sirve esta poción? ¿No es la misma que la que desarrollaste antes? Entonces, vamos, no quiero convertirme en un monstruo Después de que Li Feng tomó la poción, todavía no se atrevió a sostenerla profundamente en su mano La sostuvo suavemente como si estuviera sosteniendo veneno por temor a que el efecto de la medicina lo lastimara ¿En qué estás pensando? La poción verde claro que acabo de desarrollar es diferente a la anterior, por lo que sus propiedades también son diferentes Esto es específicamente para contener al monstruo Agregué algunas cosas temporales a la poción original, por lo que esta poción verde claro es un poco letal para el monstruo Lin Ludo puso los ojos en blanco y le dijo a Li Feng, que tenía una botella de poción verde claro Al ver la mirada tímida de Li Feng, Lin Ludo no pudo evitar poner los ojos en blanco nuevamente ¿Cómo podía tener miedo todavía? Si era la poción original, ¿cómo podía dársela a Li Feng? Además, la poción verde que desarrollé no fue una investigación exitosa en absoluto, fue un producto semi-acabado ¿Quién le pidió a Pierce que robara la poción y le añadiera una poción especial para monstruos? Cero por favor dame flores, esto convirtió a Pierce en un monstruo que ni siquiera reconoció Ahora la conciencia de Pierce puede haber desaparecido por completo y todo su cuerpo ha sido invadido por monstruos Había incluso una densa y aterradora piel podrida sobre la piel Desde lejos parece muy aterrador No se puede apreciar en absoluto la apariencia original de este monstruo, pero sí la forma de su cuerpo Sigue siendo la forma de Pierce, pero ahora el monstruo ya no puede hablar el lenguaje humano Hoy en día, hay ruidos rugientes que hacen que la gente sienta como si su cuero cabelludo estuviera entumecido Después de escuchar la explicación de Lin Ludo, Li Feng suspiró aliviado Sin embargo, Li Feng todavía le dijo a Lin Ludo con algunas dudas ¿De verdad este medicamento tiene efecto sobre ese monstruo? Ya sabes que es monstruo ni siquiera le teme a las balas Ni siquiera tiene miedo de que lo atropelle un coche Creo que este monstruo no tiene miedo No te preocupes, este medicamento no funcionará Lin Ludo se enojó mucho después de escuchar las palabras de Li Feng ¿Por qué Li Feng no creyó en él? Esto no se debe a que Li Feng no creyera en él, principalmente porque la poción verde semi-acabada desarrollada por Lin Ludo fue robada por Pierce Inesperadamente, Pierce, quien robó la poción, se convirtió en un monstruo debido a la poción Entonces, en este momento, Li Feng no podía creer la poción verde claro que Lin Ludo acababa de desarrollar Después de todo, se desarrolló en tan poco tiempo Este tipo de medicamento puede acabar con el monstruo, pero ¿y si no puede? Sería terrible si tuviera efectos secundarios en él No quería convertirse en un monstruo también Si no lo crees, entonces devuélveme esta poción Otros no pueden conseguirla si la quieren Yo les daré esta poción a otros Cuando Lin Ludo escuchó las desconfiadas palabras de Li Feng Se enojó tanto que quiso arrebatarle de la mano a Li Feng la botella de poción que le acababan de dar Lin Ludo también tiene esta confianza Aunque lo investigó apresuradamente en un corto periodo de tiempo Es importante lidiar con los monstruos Incluso si el daño a los monstruos no es tan poderoso Aún puede causar cierto daño a los monstruos Es imposible matar monstruos extranjeros con una poción a la vez Por lo que en el entendimiento de Lin Ludo Tales pociones son lo mismo que Simplemente no hace mucho daño a los monstruos Si otros lo supieran, pensarían que es eso Puede matar monstruos y hacerlos retroceder Y se puede decir que el daño no es grande Además, Lin Ludo, no cumpliste tu palabra Me dijiste que no podía regresar Te dije que no había forma de regresar Cuando Li Feng vio que Lin Ludo intentaba recuperarla Rápidamente escondió la poción en su mano detrás de su espalda Lin Ludo resopló, ignoró a Li Feng y luego distribuyó las pociones restantes a Chen Xiayoto Luego estaba el oficial Mitel y el miembro del personal de Mediana Era Y también les contó la función de este frasco de medicina Chen Xiayoto creyeron en lo que dijo Lin Ludo Por lo que no tuvieron ninguna duda y aceptaron felizmente la poción que les dio Lin Ludo Con esta poción, están relativamente más seguros Incluso el oficial de policía Mitre y el personal de Mediana Era También confían mucho en las palabras de Lin Ludo Entonces, cuando recibieron esta botella de poción verde claro Sintieron como si tuvieran un talismán que les salvaba la vida Algunas personas que estaban temblando de miedo hace un momento Trabajaron más duro y mucho más rápido después de tener esta botella de poción Porque cuando no había medicina en ese momento Estaban mirando alrededor y estando atentos al reparar el circuito Tenían miedo de que el monstruo apareciera de repente nuevamente frente a ellos Y sus vidas se vieran amenazadas Pero cuando Lin Ludo distribuyó la poción verde a todos los presentes Sienten que tienen confianza en sus manos Si viene un monstruo, pueden usar esta poción para acabar con él Con la carta del triunfo que salva vidas Sus vidas están mucho más garantizadas Por lo que pueden trabajar mucho más rápido Aunque Lee Feng tenía algunas dudas sobre la poción en su mano Pero también sabe que entre ellos Las herramientas de desarrollo de Lin Ludo son las más poderosas Aunque el tiempo para desarrollar esta poción fue corto Lin Ludo aún dijo esto Pero Lee Feng sintió que la declaración de Lin Ludo era muy probable Es posible que esta poción verde claro realmente tenga cierto efecto compensatorio Sobre el monstruo Pronto, todos repararon lentamente todos estos circuitos en un ambiente de miedo Entonces Lin Ludo presionó el interruptor del circuito principal Cuando lo presionó, el garaje subterráneo todavía estaba a oscuras Solo Lin Ludo y los demás podían verse entre sí Si cada uno sostenía una linterna en sus manos Al instante me volví más inteligente y me alegré Como todos los circuitos del garaje subterráneo están encendidos Todas las luces están encendidas Los supervivientes que estaban originalmente en el tren Se escondieron en el vagón y temblaron Los alrededores también estaban completamente oscuros Y no se atrevieron a usar linternas en absoluto Porque encenderlas fácilmente conduciría a ser descubiertos por los monstruos Así que estos ciudadanos sobrevivientes se esconden en la oscuridad Uno por uno, esperando ser rescatados En ese momento, todas las luces del pasaje subterráneo se encendieron de repente E incluso el tren en el que viajaban también estaba brillantemente iluminado Esto hizo que los sobrevivientes de repente se liberaran de muchos miedos Y al mismo tiempo también se sintieran un poco felices Porque después de cargar, su tren puede seguir su camino Lo que representa una gran esperanza para ellos Aunque en el tren están mucho más seguros Fuera del tren son más peligrosos Después de todo, el monstruo está buscando humanos sobrevivientes fuera del tren El instinto de los monstruos es ser hostiles a los humanos Y querer matar a todos los seres vivos del mundo Ahora todo lo que tienen en mente los monstruos es destruir el mundo Es lógico que los monstruos hayan destruido por completo el laboratorio de Natasha Romanov Entonces, el monstruo debería poder destruir el estacionamiento subterráneo Pero el monstruo gastó demasiada energía en ese momento Por lo tanto, el monstruo en este momento necesita urgentemente absorber su poder de nuevo Debes saber que el monstruo no significa que el poder en su cuerpo sea inagotable Una vez que un monstruo consume mucho poder Debe regresar al nivel 1 por un periodo de tiempo Fue durante este periodo de tiempo que estas personas en el estacionamiento subterráneo Tuvieron la suerte de tenerme con vida Y todavía hay sobrevivientes hasta el día de hoy De lo contrario, me temo que habrá una explosión en el estacionamiento subterráneo También fue Linluo quien lo juzgó De lo contrario, Linluo y los demás no habrían tenido que correr a rescatarlos Solo espera y destruye a los monstruos No se han encontrado monstruos todavía Estos supervivientes se esconden en el tren Cuando Linluo y su equipo paraguas llegaron Se tomaron el tiempo para reparar el circuito en el estacionamiento subterráneo Después de que todas las luces del estacionamiento subterráneo se encendieron Incluso el oficial de policía Mitel a su lado estaba un poco incrédulo De hecho, lograron conectar el circuito del estacionamiento subterráneo Al principio, ni siquiera la gente bajo el mando de Linluo creía que pudieran hacerlo Genial, Linluo, eres realmente genial Afortunadamente, encontramos al único miembro del personal sobreviviente De lo contrario, no habríamos completado la tarea tan rápidamente Ahora salgamos de aquí rápidamente Sentémonos juntos en el tren y rescatemos a todos los sobrevivientes El oficial Mitre estaba feliz, bailando un poco y hablando animadamente Mientras llamaba a todos para que salieran de allí rápidamente y fueran al tren En ese momento, Linluo le dijo al oficial Mitre Oficial Mitel, si quiere que estos supervivientes se vayan lo antes posible Es mejor que venga conmigo aquí para ocuparnos de ese monstruo De lo contrario, el monstruo no estaría tan tranquilo y nos dejaría conducir el tren Porque seguramente saltaría y evitaría que el tren se fuera A menos que este tren sea como un Bajra indestructible y no pueda ser destrozado por monstruos De lo contrario me temo que todas las personas en este tren serán fácilmente enterradas aquí Linluo tuvo esa idea, así que se lo contó al oficial Mitre Porque este monstruo debería estar casi descansando ahora Y su energía agotada está casi restaurada ¿Cómo podría el monstruo dejar que todos los que estaban en el tren se fueran en ese momento? Definitivamente destruiría el tren Entonces Linluo 4, 6, decidió no entrar al tren y quiso detener las acciones del monstruo Pero para detener la acción del monstruo, debe dejar que el justo policía Mitel luche junto a él contra el monstruo De esta manera, Linluo puede obtener algunos equipos y recompensas de su propio sistema Entonces, cuando Linluo terminó de decir esto, de repente la voz mecánica del sistema en la mente de Linluo sonó Felicitaciones al anfitrión por coaccionar con éxito al oficial Itel y obtener un traje de King Kong que cambia de forma Después de obtener este traje, podrá lidiar con monstruos por encima del nivel medio Y el traje de cambio de forma también se actualizará A medida que aumente el número de monstruos derrotados, el traje de diamante que cambia de forma se actualizará lentamente al nivel 3 y podrá luchar contra monstruos de nivel 3 A medida que se eliminen más monstruos, el traje cambia formas de King Kong se seguirá mejorando gradualmente Según la detección del monstruo Pitre, debería ser de nivel 8 y se puede acabar con él por completo El anfitrión quiere conseguir rápidamente el traje de King Kong que cambia de forma Si deseas recibirlo ahora, simplemente di que no deseas recibirlo Luego guárdalo primero en el almacén del sistema y podrás recibirlo en cualquier momento Después de que Linluo escuchó una serie de palabras del sistema, adivinó correctamente y el sistema lo recompensó Linluo realmente quiere un traje de King Kong que cambia de forma porque el traje que otorga el sistema solo necesita usarse en el cuerpo Entonces Linluo se convertirá en un King Kong cambia formas, que es muy poderoso y puede luchar contra monstruos de varios niveles Debes saber que los monstruos comienzan a subir de nivel a partir del nivel 10 El monstruo de nivel más bajo es el nivel 10 y el monstruo de nivel más alto es el nivel nacional Además de ser de nivel 0 y de un nivel superior, también son muy poderosos, por lo que es muy fácil enfrentarse a Pierce, un monstruo de nivel 8 Linluo también tiene mucha suerte de que el traje cambiante de King Kong que el sistema le dio como recompensa se pueda mejorar Además, este traje cambiante de King Kong no comienza con el nivel 10, sino que se puede jugar desde el nivel intermedio Entonces Linluo simplemente sintió que se había aprovechado de él y que el monstruo Pierce había alcanzado el nivel 8 Linluo tampoco esperaba que Pierce no fuera de nivel 10 Lógicamente hablando, el nivel 1 era el monstruo de nivel más bajo ¿Por qué la poción que investigué de repente se convirtió en una poción para monstruos de nivel 8? ¿Podría ser que la cantidad de medicamento que usé fue todavía un poco demasiado grande, después de todo, aún no ha tenido éxito? Si tiene éxito, la energía de esta poción será más poderosa, pero no convertirá a las personas en monstruos, solo porque falló Y Pierce también le agregó elementos de monstruo Esto transformó a Pierce de humano a monstruo de nivel 8 Linluo también estaba secretamente contento de que su producto semi-acabado aún no hubiera alcanzado el nivel superior De lo contrario, incluso si Linluo consigue el traje cambia formas de King Kong, no será rival para el monstruo Pierce Linluo está consiguiendo el traje cambia formas de King Kong como recompensa en el sistema Mientras animaba, Mi Terjin escuchó a Linluo decir esto y se enojó Oye, Linluo, no te consideres un protector Eres famoso y poderoso en la compañía, pero no puedes aprender de mí y quedarte aquí Si rescatamos a los sobrevivientes, ¿no completaremos la misión? ¿Cómo podría un monstruo saltar e interceptar el tren de inmediato? ¿No? Tienes que saber la velocidad del tren, pero el monstruo es demasiado rápido para alcanzarlo, así que solo sígueme Todo esto está bajo mis órdenes Te convocaron aquí porque te pedí ayuda, así que tienes que escucharme Cuando el oficial Mitre escuchó la solicitud de Linluo hace un momento, sintió que era como si fuera a morir El oficial Mitre también sabía que el monstruo era tan poderoso que incluso podría provocar que todo el laboratorio explotara ¿Cómo podría entonces un monstruo tan poderoso evitar una explosión en el estacionamiento subterráneo? Entonces, antes de que aparezcan los monstruos, deberían darse prisa y sacar el tren de aquí Por lo que dijo Linluo, dejarlo a él y a Linluo juntos sería una receta para la muerte Aunque el oficial Mitre era valiente, sintió que no había necesidad de rescatar a los sobrevivientes y quería quedarse allí Tengo que pensar en otras formas de deshacerme del monstruo, pero no tengo la habilidad para destruirlo ¿No viste que el monstruo no le teme a las balas? Linluo no quería realmente retener al oficial Mitre aquí Linluo quería retenerlo deliberadamente solo para obtener el traje de King Kong que cambia de fiedad Ahora el traje de diamante que cambia de forma ha cumplido su propósito Entonces Linluo también decidió dejar que el oficial Mitre siguiera a sus compañeros, aquellos miembros de la compañía Li Feng, Chen Shi y Ayoto los seguirán Todos, incluido el electricista y el reparador de los supervivientes, también tienen que irse de aquí Linluo tiene el traje cambiante de King Kong, por lo que Linluo puede lidiar con este monstruo pierce solo Entonces, en ese momento, cuando Linluo vio lo que el oficial Mitre dijo enojado, Linluo no se enojó cuando la besó Después de todo, se aprovechó del oficial Mirdle y quería retener el escenario de Mirdle Por lo que consiguió el traje cambia formas de King Kong en su sistema ¿Qué tal si todos se van y yo me quedo solo? Tengo una forma de lidiar con este monstruo, pero ustedes son muy peligrosos aquí No puedo proteger a tanta gente Linluo les dijo a todos El oficial Mirdle también estaba un poco preocupado de que Linluo pudiera derrotar al monstruo si se quedaba Entonces, cuando estaba a punto de persuadirlo Li Feng, Chen Shi y Ayoto fueron los primeros en expresar su falta de voluntad Y los tres hablaron casi al mismo tiempo Pídele a Linluo que se vaya con todos Especialmente la oposición de Chen Shi fue aún más feroz No, Linluo, eres muy capaz ¿No viste a ese monstruo? Ni siquiera le temes a las balas Sé que tu condición física es muy fuerte Pero por muy poderosos que seamos, seguimos siendo gente corriente ¿Cómo podemos compararnos con los monstruos? Este monstruo tiene habilidades especiales, así que es mejor que se vaya con nosotros y busque otra forma de esperar afuera Será mejor que encontremos un vehículo relativamente grande y resistente para enfrentarnos al monstruo y ver si podemos derribarlo Si eso no funciona, podemos solicitar proyectiles de artillería para bombardearlo Después de que varias personas se opusieron a no dejar que Linluo se quedara, Chen Shi todavía le habló a Linluo sin darse por vencido Linluo también sabía que todos estaban preocupados por su propio bien La vida de Linluo estaría en peligro si se quedaba Después de todo, el monstruo no volaba como una bestia común Además, también se enfrentaron a este monstruo juntos Mucha gente condujo sus autos para atropellarlo, y el monstruo no tuvo miedo Entonces, después de escuchar lo que dijo Linluo, todos deben estar preocupados por la permanencia de Linluo No te preocupes, estoy muy bien Tengo algo especial ¿No viste el líquido verde claro que tengo en la mano? Está especialmente diseñado para lidiar con este monstruo Aunque este líquido verde claro no puede matar al monstruo a tiempo, puede herirlo, por lo que el monstruo no puede entrar en mi altar Puedes irte con tranquilidad Si nadie me hubiera detenido, habría destrozado el tren Aún quedan muchos supervivientes en el tren Escucha mis órdenes y vete rápido Creo que tengo la habilidad de destruir a los monstruos La familia Jin solo necesita observar Después de que todos escucharon las palabras de Linluo, miraron la pequeña botella de líquido verde claro que Linluo les dio en cada una de sus manos ¿Podría ser que Linluo dependiera de este líquido verde claro para lidiar con el monstruo? ¿Esta pequeña botella de líquido verde claro realmente tiene tanta energía? ¿Se puede decir realmente que puede herir a los monstruos? Aunque todos tienen algunas dudas en su corazón Pero también pensé que Linluo era de hecho el más fuerte de su equipo No solo en términos de poder cerebral, sino también en términos de valor de fuerza Por lo tanto, creen que la poción verde claro desarrollada por Linluo debe ser muy letal para los monstruos Aunque no puede matarlo, ciertamente puede contener al monstruo Entonces, todos Después de escuchar las palabras de Linluo, lo creí Linluo debería tener una forma de lidiar con los monstruos Pero solo el oficial Mitre no creyó lo que dijo Linluo Después de todo, aunque el oficial Mitre sabía que Linluo era famoso Sin importar cuán poderoso fuera, podría matar al monstruo El oficial Mitre originalmente quería pedirles a sus propios camaradas que convencieran a Linluo de regresar Ahora aquellos compañeros que los vieron fueron convencidos por Linluo Entonces, en ese momento, el oficial Mitre quiso intentarlo nuevamente y dejar que Linluo regresara con ellos El tiempo no esperaba a nadie y no podían demorarlo más Ahora caminaban en dirección al tren mientras discutían este asunto, lo que no retrasó en absoluto su caminata Pronto todos llegaron a la parte delantera del tren Aún quedaban muchos supervivientes en el tren, que esperaban poder alejarse rápidamente Muchos supervivientes se preguntan por qué ya no conducen Ahora todos habían llegado a la parte delantera del tren Linluo convenció a todos para que subieran al tren El electricista en ese momento ya había subido primero al tren En cuanto a quienes estaban discutiendo sobre quedarse, no tenía nada que ver con los trabajadores Ya había tenido bastante mala suerte Pero también tengo suerte, pero también mala suerte, de que me enviaran aquí hoy para reparar el circuito Frente a varios compañeros, fue el único sobreviviente que no fue asesinado por el monstruo Ahora el único electricista superviviente está deseando escapar de las garras del monstruo Y abandonar rápidamente este peligroso lugar Tengo miedo de que tenga pesadillas cuando llegue a casa, no pueda ir a clase y necesite un tiempo para recuperarse Esta vez el miembro del personal estaba realmente asustado y estaba agradecido por haberle salvado la vida Hay tantos miembros del personal que tienen mucha suerte de que los monstruos no los hayan descubierto Esa es también su mejor suerte Pero ahora estoy siempre nervioso, preguntándome cuándo es seguro y cuándo puedo relajar mi vigilancia Lo único que sé es que este miembro del personal también espera salir con vida Aunque tuvo la suerte de estar vivo sin ser descubierto por el monstruo cuando estaba reparando el circuito Solo me preocupa si será seguro el viaje de regreso ¿Cuándo estaré completamente a salvo y me considerarán la persona más afortunada? Así que en este momento, este miembro del personal tiene un deseo muy fuerte de sobrevivir No pudo ser pura suerte Solo sobrevivió en el tren y perdió la vida al salir Al mismo tiempo, el líquido verde que Lindumo le dio en su mano nunca le fue devuelto Pensó que si realmente se encontraba con un monstruo en el auto, podría usar este líquido verde para resistirlo Lindumo dijo que este monstruo líquido verde era aterrador porque lo había oído Aunque no podía matarlo, podía lastimarlo En este caso, el monstruo definitivamente no se atreverá a acercarse a él Si no se atreve a acercarse a él, el monstruo no lo atacará nuevamente y podrá salvar su vida Así que este miembro del personal también tiene mucho en qué pensar Aunque ahora esté muy asustado Pero estamos muy atentos cuando nos enfrentamos a algún peligro De lo contrario muchos trabajadores irían juntos a reparar el circuito Solo yo tuve la suerte de escapar del ataque del monstruo Y eso fue algo inteligente En ese momento, el conductor del tren estaba a punto de alejar el tren Pero Lindumo y los demás aún no lo habían discutido A Lindumo ya no le importó y les pidió a todos que subieran Lindumo quería quedarse solo El oficial Mitel descubrió que Lindumo no escuchó el consejo Por lo tanto, el oficial Mitel no tuvo más remedio que darse por vencido Y prepararse para irse de aquí con los otros investigadores de Lindumo El oficial Mitel sabe que todos son investigadores Y están involucrados en muchas investigaciones científicas Que son difíciles de conquistar Todos fueron conquistados por Lindumo y su equipo Especialmente este Lindumo es el más poderoso Es por eso que el oficial Mitre hizo todo lo posible para persuadir a Lindumo De que no se quedara aquí, y también habló de todas las posibilidades También advirtió a Lindumo que aquí era realmente peligroso Y que no era tan simple como Linao imaginaba Si te quedas aquí, tu vida probablemente estará en peligro Independientemente del consejo del oficial Mitel En cuanto a Lindumo, estos compañeros también lo estaban aconsejando Con la esperanza de disipar la idea de Lindumo de quedarse Pero el tiempo ya no lo permitió El oficial Mitre lo persuadió durante mucho tiempo Y el tren partió inmediatamente Sin otra opción, todos tuvieron que llegar a un acuerdo Y aceptaron dejar que Lindumo se quedara Sin embargo, Li Feng, Chen Xia, Otto y sus compañeros Sacaron la poción verde claro en sus manos Y estiraron sus manos para entregársela a Lindumo Para que pudiera quedarse y lidiar con el monstruo Después de todo, todos habían escuchado a Lindumo decir Que aunque esta poción verde claro no podía matar monstruos Pero puede lastimar al monstruo Por lo que ahora que Lindumo se queda Ya no pueden sostener la poción verde claro para salvar sus vidas Después de todo, Lindumo es más peligroso que ellos ¿Qué estás haciendo? Toma esta poción verde claro Este es mi amuleto salvador Con este tipo de poción verde claro El monstruo no se atreverá a acercarse a ti Entonces deberías recuperarlo Aún tengo mucho Lo desarrollé originalmente Así que debo tener más que tú Lindumo no tomó las pociones de color verde claro que le entregaron Debido a que Lindumo tiene confianza Tiene el sistema para dotarse del traje cambiante de King Kong Y este traje de King Kong que cambia de forma ha alcanzado el nivel medio En este momento, este monstruo solo ha alcanzado el octavo nivel Entonces, mientras Lindumo se ponga este traje cambiante de King Kong Podrá derrotar fácilmente a este monstruo Lindumo también tenía algunas pociones de color verde claro Aunque esta medicina de color verde claro, Lideao, tiene la misma cantidad que todos los demás Pero Lindumo piensa que esto es suficiente Lindumo también temía que si no estaba con ellos El monstruo no sería encontrado Si el monstruo encuentra a su compañero No sería muy peligroso Entonces Lindumo decidió dejar que todos tuvieran esta poción verde claro en sus manos Para salvar sus vidas Con este amuleto salvavidas Tendrán la oportunidad de salir de aquí con vida Después de todo, hay tanta gente Y Lindumo tiene que proteger a otras personas Y no puede soportarlo solo Por lo tanto, cuando sus compañeros están en peligro Tienen un encanto que salva vidas Y Lindumo puede lidiar con el monstruo con confianza y audacia El tren finalmente se alejó lentamente Lindumo despidió a la gente reticente Y luego siguió el tren hasta el final Observaba todo lo que le rodeaba con atención Con la esperanza de encontrar al monstruo Al ver que el tren se alejaba lentamente de él Lindumo inmediatamente convocó el sistema Sistema, voy a extraer mi traje Cambia formas de King Kong ahora Tan pronto como Lindumo terminó de hablar El traje King Kong con capacidad de cambio De forma definitivo en la caja de almacenamiento del sistema Apareció inmediatamente en el cuerpo de Lindumo Entonces, el cuerpo de Lindumo se hizo más grande rápidamente Y después de que Lindumo se puso el traje de King Kong Que cambia de forma, se sintió lleno de poder Parece haber una sensación de omnipotencia Y Lindumo tiene una vista panorámica del tren a la distancia Y los personajes en el interior se pueden ver claramente Resulta que los ojos del King Kong cambiante Todavía tienen poder de penetración Y todo el estacionamiento subterráneo está en la mente de Lindumo Y ahora Lindumo está buscando por todas partes a ese monstruo pierce Efectivamente, después de la búsqueda constante de Lindumo Finalmente encontró al monstruo pierce Resulta que después de que pierce destruyera la tecnología Del laboratorio de Black Widow tan asa con una explosión No le quedaba mucha energía Entonces el monstruo pierce corrió al estacionamiento subterráneo Como no tenía tanta energía No pudo destruir rápidamente el estacionamiento Con una explosión de oxígeno Entonces, antes de que el monstruo pierce pudiera recuperar su energía Comenzó a masacrar a los humanos que vio en el estacionamiento subterráneo Estos ciudadanos fueron atacados por el monstruo pierce y sufrieron numerosas bajas Después de 770, los pocos humanos que quedaban sobrevivieron y corrieron hacia el tren El tren aún no había salido a esa hora porque los circuitos del aparcamiento subterráneo estaban envejecidos Hay un grupo de trabajadores reparando circuitos y ya han llegado al interruptor principal Porque revisaron todos los circuitos de todo el estacionamiento subterráneo y repararon uno por uno Todos los problemas encontrados Solo el interruptor principal de energía no fue reparado Esta vez, el monstruo pierce acaba de llegar al estacionamiento subterráneo Entonces los trabajadores que primero repararon la puerta del circuito principal se encontraron con este monstruo de pierce Así que estos miembros del personal fueron los primeros en ser masacrados Afortunadamente, uno de los miembros del personal fue más atento Y compensó rápidamente la situación en un rincón relativamente oscuro sin ser descubierto por el monstruo Fue principalmente porque el monstruo ya no tenía tanta energía Por lo que el miembro del personal logró escapar con vida Si el monstruo pierce alcanza su estado máximo Incluso si el miembro del personal se esconde en un rincón El monstruo lo descubrirá fácilmente Entonces los ciudadanos en el estacionamiento subterráneo serán atacados por este monstruo pierce Después de que este monstruo mató a muchos ciudadanos Sintió que su energía era aún menor Si no te escondes y recuperas tu energía rápidamente Me temo que el monstruo no tendrá ninguna habilidad y será asesinado por estos humanos Sin mencionar que las balas pueden dañar a este monstruo Incluso los ciudadanos comunes pueden cortarlo en pedazos con un cuchillo Entonces el monstruo se escondió mientras su cuerpo aún era flexible Además, el escondite está muy escondido y no ha sido descubierto por los humanos Afortunadamente, esto también permite que los humanos supervivientes Se escondan en el tren y tengan la oportunidad de respirar También permitió que Lin Lu, sus subordinados y el oficial Mitre Llegaran aquí a tiempo y tuvieran tiempo para reparar la fuente de alimentación principal Si no hubiéramos aprovechado esta oportunidad para repararlo Me temo que los ciudadanos sobrevivientes habrían sido atacados por este monstruo Y habrían perdido la vida En este momento, este monstruo pierce siente que su cuerpo está recuperando lentamente su energía Originalmente, sus movimientos eran un poco lentos Incluso más lentos que los de los humanos normales Ahora que su energía se ha recuperado Su cuerpo se ha vuelto muy ágil y fuerte nuevamente De repente, el monstruo de pierce se enteró en ese momento Las luces de todo el estacionamiento estaban encendidas y el tren estaba en marcha Después de escuchar el sonido del tren El monstruo se levantó y se preparó para destruir todo el estacionamiento subterráneo Y precisamente en este momento Lin Lu también se puso el traje cambiante de King Kong con el que el sistema lo recompensó Justo cuando se volvió muy poderoso Se fijó en este monstruo pierce, Abj, que estaba escondido En ese momento, Lin Lu vio al monstruo pierce saltar rápidamente y dejó escapar un rugido De repente, todo el estacionamiento tembló y los ciudadanos sobrevivientes en el tren ya estaban un poco asustados De repente, oyeron el rugido que los había asustado toda su vida Muchos ciudadanos incluso se sentaron en los asientos de sus coches y se cayeron de sus taburetes del susto Algunos estaban tan asustados que gritaban fuerte Algunos temblaban por todas partes, como si estuvieran temblando Y algunos incluso se desmayaron en ese momento De todos modos, los supervivientes y los ciudadanos en el tren están todos asustados de distintas cienas Incluso el conductor que controlaba el tren estaba tan asustado que no podía controlarlo bien Afortunadamente, este tren estaba casi controlado por circuitos El maquinista era solo un apoyo y desempeñaba un papel parcial para que el tren no se desviara de la vía En ese momento, muchos pasajeros del tren comenzaron a llorar Todo el tren también estaba sumido en el caos Afortunadamente, el monstruo aún no había sido encontrado Solo se escuchaba el rugido a lo lejos Li Feng, Chen Xia, los oficiales Otto y Mitel Todos sostenían en sus manos la botella de medicina verde claro que le había dado Lin Lu Miró atentamente a su alrededor y prestó mucha atención a la situación circundante Después de todo, no sabían dónde estaba el monstruo ahora Aunque oyeron su rugido, no lo vieron pronto El trabajador del circuito sobreviviente estaba mirando a su alrededor con la botella de medicina verde claro que Lin Lu Y todo su cuerpo temblaba, y lentamente rezaba para que el monstruo nunca se subiera a su carruaje y los atacara Debes saber que tienes suerte de estar vivo ahora y espero que puedas seguir teniendo suerte Después de que el monstruo rugió, Lin Lu inmediatamente voló lejos del lugar en forma de un King Kong El monstruo cambia formas y voló en dirección al monstruo Y cuando se abalanzó sobre el monstruo, agitó sus 10 puños con fuerza y golpeó al monstruo Originalmente, el monstruo estaba acumulando fuerza y quería lanzar bombas de energía Con la esperanza de explotar rápidamente el estacionamiento subterráneo Uno de los objetivos es atacar el tren que corre rápido y hacer estallar el primer tren que corre rápido Porque el monstruo ha visto que hay muchos supervivientes en estos trenes ¿Cómo puede ser esto posible? El objetivo principal de los monstruos es matar a estos humanos supervivientes y destruir a todos los humanos del mundo entero Pero el monstruo nunca esperó que en ese momento, un poderoso King Kong cambia formas y lo atacaría de repente Ese poderoso puño es realmente más poderoso que la energía de varios autos Originalmente, el poder acumulado del monstruo iba a hacer que el tren explotara Pero inesperadamente, fue interrumpido por Linhubo convirtiéndose en un King Kong cambia de fir Haciendo que este monstruo pierce se enoje mucho y se enoje Debes saber que tiene un camino libre de obstáculos y que nadie puede hacerle nada No esperaba que un oponente tan poderoso apareciera frente a él para destruirlo y continuar destruyendo a la humanidad Entonces, la fatiga en este momento es la ira del monstruo Extendió sus poderosas garras y agarró al King Kong que cambia de forma y que lo estaba atacando Vi el puño de diamante cambiante de Linhubo golpeando la mano del monstruo que se acercó Originalmente, el monstruo quería destrozar el puño del cambiaformas King Kong Pero no esperaba que el puño del King Kong cambiante fuera tan fuerte En realidad chocó con las manos del monstruo e hizo un fuerte estallido Luego vi los relámpagos y las chispas que volaban tras la colisión El monstruo también fue derrotado y retrocedió una docena de pasos antes de detenerse Chocó contra un pilar de hormigón armado muy grueso en la parte trasera Linhubo fue expulsado a varias docenas de metros de distancia debido a la fuerza de inercia Además, chocó contra un pilar de hormigón armado en el aparcamiento subterráneo El pilar de cemento se agrietó en un instante Debes saber que este pilar de hormigón armado tiene el mismo grosor que varias personas abrazándose Había muchos pilares de hormigón armado que sostenían el aparcamiento Por lo que de repente todo el aparcamiento tembló Incluso los supervivientes en el tren sintieron que el tren temblaba Por lo que los supervivientes en el tren estaban aún más asustados en ese momento Nunca habían visto nada parecido a un terremoto Debía haber sido causado por monstruos Todos estaban tan asustados que temblaban Si Linhubo fuera golpeado contra un pilar, definitivamente resultaría gravemente herido Sin embargo, Linhubo se vistió con la forma cambiante de King Kong Y se transformó en la forma cambiante de King Kong Por lo que su cuerpo es muy fuerte Por lo tanto, después de golpear el pilar, Linhubo, el King Kong cambia formas No resultó herido en absoluto El monstruo también fue golpeado contra un pilar por detrás El monstruo tampoco obtuvo ningún beneficio y rompió el pilar La razón principal es que se añadieron muchas barras de acero a los pilares de cemento Por lo que eran muy fuertes y gruesos por dentro Los pilares tenían el mismo grosor que varias personas sosteniendo los juntos Por lo que los dos pilares de hormigón armado no fueron derribados De lo contrario, me temo que el estacionamiento subterráneo definitivamente se derrumbará Afortunadamente, no se escatimaron esfuerzos cuando se construyó por primera vez Y estos dos pilares son muy fuertes Además, el aparcamiento subterráneo no solo tiene estos dos pilares muy gruesos Sino también muchos pilares de este tipo Por lo tanto, el impacto no causó grandes daños en el estacionamiento Solo hizo que todo el lugar temblara, un poco como un pequeño terremoto Pero aún así, los supervivientes del tren en el aparcamiento subterráneo también estaban asustados Tenían miedo de que si el estacionamiento se debilitaba y se derrumbaba Quedarían enterrados en el estacionamiento subterráneo En este momento, Lin Lu estaba peleando con el monstruo pierce nuevamente O me diste un puñetazo, o yo te lo di En cuanto te moviste, la otra persona chocó contra un grueso pilar que estaba no muy lejos Lo que hizo temblar todo el estacionamiento subterráneo Inesperadamente, este monstruo es bastante duradero Y el King Kong cambia formas Transformado por Lin Lu también es muy duradero Así lucharon durante mucho tiempo Y cada lado no sabía cuántos golpes recibía del otro lado Pero ninguno de los dos lados sufrió daños graves En este momento, Lin Lu también estaba un poco ansioso Y luego usó la técnica de descarga eléctrica de su King Kong Cambia formas para liberar truenos y relámpagos morados Que aparecieron de las manos del King Kong cambia formas Este trueno y relámpago purpureo bombardearon al monstruo En ese momento, el monstruo solo temblaba y aullaba Pero no fue electrocutado por mucho tiempo Lin Lu observó durante mucho tiempo Y descubrió que después de que la corriente eléctrica desapareció El monstruo todavía estaba parado frente a Lin Lu vivo y bien Es solo que todo el cuerpo está un poco quemado Y no puede causarle un daño fuerte al monstruo Aún es muy ágil y su efectividad en el combate sigue siendo muy fuerte El King Kong cambia formas Encarnado por Lin Lu utilizó este método de descarga eléctrica muchas veces Pero no logró matar al monstruo Este monstruo es como un Shiaokian imbatible Lo que hace enojar mucho a Lin Lu Debes saber que Lin Lu usó la forma cambiante de King Kong para lidiar con este monstruo Si hubiera luchado contra el monstruo en forma humana Este lo habría destruido hace mucho tiempo Además, Lin Lu fue atacado por un monstruo Que lanzó una bomba para matar a Lin Lu El King Kong que cambia de fiel Cero por favor dame flores y por ciento Principalmente las bombas de energía que los monstruos liberan con su propia energía Por lo que el objetivo alcanzado explotará instantáneamente El King Kong cambia de forma Transformado por Lin Lu esquivó rápidamente la bomba de energía liberada por el monstruo Se abrió un gran agujero en el lugar donde el King Kong cambiante de Lin Lu evitó hacerlo En este momento, Lin Lu finalmente entendió cómo fue destruido el laboratorio de la viuda negra Natasa Romanov Resulta que este monstruo pierce emitirá bombas de energía desde su cuerpo Esta bomba de energía derribará todos los edificios Entonces Lin Lu ahora se siente muy afortunado de que este monstruo pierce Fuera descubierto por Lin Lu justo después de que recuperara su energía Si Lin Lu no se hubiera puesto rápidamente el traje cambia formas de King Kong No habría tenido la capacidad de cambiar la forma de King Kong rápidamente Cero Y encontró al monstruo pierce que acababa de recuperar su energía Los supervivientes del tren que acaba de partir probablemente fueron aniquilados por este monstruo Entonces los sobrevivientes podrían tener que sacrificarse aquí Pero esta vez Lin Lu se convirtió en un King Kong cambia de forma Y apareció a tiempo para evitar la destrucción del monstruo En ese momento, el tren ya ha recorrido una gran distancia Y está a punto de salir del estacionamiento subterráneo Entonces, cuando Lin Lu estaba luchando contra este monstruo ahora Fue atacado por la bomba de energía del monstruo El área donde se encontraban Lin Lu y los demás había sido destruida por bombas de energía Y había edificios derrumbados por todas partes Aunque Lin Lu siempre se escondió a tiempo del ataque con bomba Sin embargo, muchos de los escombros y baldosas que cayeron de los edificios Golpearon o salpicaron en diversos grados a Lin Lu Quien se transformó en un King Kong cambia formas Afortunadamente, la actitud cambiante de King Kong de Lin Lu no pudo lastimarlo Ni siquiera con las baldosas rotas que lo golpearon Pero en este momento, el monstruo pierce sigue liberándose Y esta bomba de energía destruirá por completo el estacionamiento subterráneo Lin Lu pensó que no había otra manera Tenía que evitar que este monstruo siguiera destruyendo Y este monstruo debe ser eliminado o dominado De lo contrario otros lugares sufrirán Incluso si un monstruo destruye el estacionamiento subterráneo El monstruo todavía irá a otros lugares para seguir causando daños En ese momento, Lin Lu sintió que debía encontrar una forma de atrapar o eliminar a ese monstruo ¿Qué método debería utilizar? Lin Lu seguía saltando constantemente Evitando el ataque de las bombas de energía del monstruo Lin Lu estaba constantemente pensando en formas en su mente Y de repente Lin Lu pensó en la botella de poción verde claro en su mano Aunque la poción verde claro no puede destruir al monstruo pierce Puede herirlo Mientras este monstruo esté herido, no seguirá destruyendo el estacionamiento subterráneo Además, Lin Lu podría aprovechar la oportunidad para atrapar al monstruo Ahora, este estacionamiento subterráneo solo ha destruido un lugar tan pequeño Debes saber que el estacionamiento subterráneo es muy grande Así que detén tus pérdidas a tiempo Este aparcamiento subterráneo se puede reparar rápidamente Principalmente porque se puede atrapar a este monstruo Esto es lo más importante de 220 Lin Lu sostuvo la botella de líquido verde claro en su mano Mientras evitaba las bombas de energía arrojadas por el monstruo Intenta aprovechar la oportunidad durante este periodo Y rocía esta botella de poción verde claro sobre el monstruo pierce Lin Lu también descubrió que el periodo de tiempo Para que se liberaran las bombas de energía del monstruo pierce Era cada vez más largo Las bombas de energía liberadas antes eran muy densas Esto demuestra que la energía del monstruo pierce en este momento no es tan suficiente como antes Lin Lu también sabía que la energía en el cuerpo de este monstruo eventualmente se agotaría Sería muy fácil para Lin Lu esperar hasta que la energía del monstruo se agotara por completo Antes de lidiar con él Pero para ese entonces El estacionamiento subterráneo probablemente estaría casi completamente dañado por los monstruos Pero ahora, si este monstruo es dominado mitad de camino Me temo que solo una pequeña parte del estacionamiento subterráneo resultará dañada Entonces Lin Lu decidió aprovechar la oportunidad para rociar la poción verde claro que tenía en la mano sobre el monstruo Vea si puede evitar que el monstruo destruya la estructura del estacionamiento subterráneo Ahora el tiempo de pausa entre la bomba de energía lanzada por el monstruo y la siguiente bomba de energía es cada vez más largo Entonces Lin Lu, el King Kong cambia formas Después de esquivar otro ataque de bomba de energía Saltó una vez más y rápidamente se abalanzó sobre el monstruo pierce El monstruo pierce vio a Lin Lu corriendo hacia él Y luego levantó el puño Pensando en luchar contra el puño de diamante cambia formas de Lin Lu En ese momento, Duan Lin Lu, el rey cambia formas, rompió la botella de la poción en su mano La poción verde claro fue rociada rápidamente sobre el monstruo pierce Cuando el monstruo pierce sintió que algo andaba mal, quiso salir del camino Pero el área donde se esparció la poción era demasiado amplia No hubo tiempo para evitar el ataque de la medicina Por lo que una parte de ella era verde claro Aunque la poción fue esquivada por el monstruo pierce Parte de la poción verde claro todavía fue rociada sobre el monstruo pierce Inmediatamente, pierce, el cuerpo del monstruo Sintió una vez más el dolor ardiente Provocando que el cuerpo del monstruo se corroyera También consumió una gran cantidad de energía de pierce en el cuerpo del monstruo Para resistir el poder destructivo de esta poción Esto provocó que de repente la energía del monstruo pierce desapareciera mucho Creando el monstruo de pierce Originalmente, podía disparar muchas bombas de energía y destruir muchos lugares Pero ahora pierce, un monstruo, solo quiere esconderse rápidamente Si no se escondía, pronto sería atrapado por Lin Lu El King Kong cambia formas Si Lin Lu realmente lo atrapara Si Lin Lu quisiera matar al monstruo de pierce Definitivamente lo destruiría fácilmente Después de todo, el monstruo pierce no tiene energía Por lo que su cuerpo no puede soportar los diversos métodos de Lin Lu El King Kong cambia formas Entonces el monstruo pierce será completamente destruido por Lin Lu El cambia formas King Kong Entonces, en ese momento, después de que el monstruo pierce fue herido por la poción verde claro Huyó desesperadamente Quería encontrar un lugar donde esconderse mientras todavía tenía algo de energía Este monstruo pierce corrió muy rápido, casi saltando varias veces antes de desaparecer nuevamente ¿Cómo pudo Lin Lu, la persona que se transformó en el cambiaformas King Kong, perder esta oportunidad de destruir al monstruo pierce? Entonces, el King Kong que cambia de forma y que Lin Lu transformó persiguió desesperadamente al monstruo pierce Ambos bandos corrieron muy rápido Si la gente común viera sus figuras, no podrían ver con claridad Sintieron dos imágenes residuales que volaban rápidamente frente a ellos Ahora este monstruo pierce sabe muy bien que si no se deshace rápidamente a Lin Lu Y se transforma en un King Kong cambia de piedra Tengo miedo de no poder huir y de que mi vida quede en manos de este King Kong cambiaformas En este momento, el objetivo del monstruo pierce es perseguir al tren que está a punto de salir del estacionamiento subterráneo Porque el monstruo pierce sabía muy bien que sólo después de alcanzar al tren y a los supervivientes en la pendiente podría tener una oportunidad de sobrevivir De lo contrario, con su velocidad actual, si quisiera deshacerse del King Kong cambiaformas que lo persigue Me temo que el monstruo pierce no podría deshacerse de él Sólo pudo obligar a un sobreviviente a evitar que el cambiaformas King Kong se acercara a él Y luego el monstruo pierce retrasó lentamente el tiempo Después de que la energía en tu cuerpo se recupere, todos los peligros pasarán Así que pierce es un monstruo en este momento, aunque todavía es un monstruo ahora Pero su mente es muy inteligente y sabe que esta es la única manera de hacerlo Porque incluso si dispara las bombas de energía restantes ahora, el King Kong cambiante que lo persigue puede que no sea capaz de destruirlo Entonces la única manera de salvarse es alcanzar el tren que va adelante y capturar a los rehenes que están dentro Para tener una oportunidad de sobrevivir Lin Lu ya ha visto el comportamiento del monstruo pierce Por lo que en 4, 5 el King Kong cambiante de Lin Lu persigue desesperadamente al monstruo pierce No se debe permitir que este monstruo pierce capture a los sobrevivientes en el tren Si realmente le dan un respiro a este monstruo pierce, me temo que será muy difícil destruirlo la próxima vez Habrá más personas asesinadas por el monstruo pierce Y más edificios serán destruidos por el monstruo pierce Por lo tanto, el monstruo pierce es un desastre para la humanidad y no debe quedarse solo Lin Lu sintió que incluso si hacía su mejor esfuerzo, aún tenía que destruir a este monstruo pierce Entonces, en este momento, después de que Lin Lu se transformó en un King Kong cambia formas Persiguió al monstruo pierce y usó toda su fuerza para perseguir al monstruo pierce que había escapado En ese momento, Lin Lu y pierce el monstruo pierce vieron el tren que corría rápido frente a ellos El monstruo pierce quiere alcanzar el tren en un abrir y cerrar de ojos Mientras esté un poco más cerca, podrá subir al tren y tomar como rehenes a los supervivientes que se encuentran en el tren En ese momento, el King Kong cambia formas Transformado por Lin Lu había alcanzado al monstruo pierce El monstruo pierce ha tocado la parte trasera del tren y quiere destrozarla y capturar a los supervivientes en el tren En ese momento, el King Kong cambiante de Lin Lu golpeó al monstruo pierce que estaba a punto de abrir la parte trasera del tren El monstruo pierce fue golpeado por Lin Lu, el King Kong que cambia de forma, y chocó contra la pared del túnel que estaba a su lado Solo se escuchó un rugido y un ruido fuerte El monstruo pierce hizo un gran agujero en la pared del túnel Después de todo, su cuerpo era muy fuerte El cuerpo del monstruo de pierce está incrustado en la pared En ese momento, todo el túnel tembló Algunos de los sobrevivientes estaban en la parte trasera del tren, por lo que vieron al monstruo pierce persiguiéndolos Estos supervivientes estaban tan asustados que corrieron a toda prisa hacia el tren Tutoriales mientras corren Oh, no, ese monstruo 01 ha aparecido en la parte trasera del tren Todos, corran hacia adelante rápidamente Muchos supervivientes temblaban de miedo en el tren Pero ahora oyeron a algunos supervivientes en la retaguardia corriendo hacia el frente Corrían y gritaban, muchos supervivientes corrían como los coches que iban delante de estos trenes Mitel Biew, que estaba en el último vagón También vio al monstruo pierce en la parte trasera del vagón Que casi destrozó el vagón en ese momento En ese momento crítico, el oficial Mirdle vio un King Kong gigante que cambiaba de forma Y golpeó al monstruo pierce contra la pared al costado del túnel Así que cuando el oficial Mitel vio todo esto, se asustó tanto que su corazón latía con fuerza Ahora veo a muchos supervivientes gritando desesperados y corriendo hacia el coche que está delante Mitel Shiguan sigue gritándoles a los supervivientes No tengan miedo, todos Nunca he visto a un King Kong que cambia de forma peleando contra monstruos Así que con la protección del King Kong que cambia de forma, no deberíamos correr ningún peligro Muchos supervivientes oyeron los gritos del agente Mitel, pero aún así estaban asustados Corren hacia el coche que está delante Pero después de escuchar lo que acaba de decir el oficial Mitel, estos sobrevivientes se sintieron algo reconfortados Al menos hay un King Kong que cambia de forma que los protege, aunque no sé si el King Kong que cambia de forma puede derrotar a ese monstruo Pero al menos ahora es hora de sacar el tren Debes saber que este tren llegará pronto a la estación, y entonces ya no será necesario que estén en el estacionamiento subterráneo Al fin y al cabo, todavía están bajo tierra y aún no han salido a la superficie La razón principal es que los monstruos no pueden alcanzarlos cuando el tren está en marcha Después de todo, la velocidad del tren es mucho mayor que la de los humanos como ellos Si no hubieran estado en el tren, el monstruo podría haberlos atrapado Sin embargo, Li Feng, Chen Shia y Otto no corrieron hacia el primer vagón, sino que estaban en el último cuando llegaron Pero el electricista sobreviviente también estaba en el último vagón Él también lo vio hace un momento La aparición del monstruo casi asustó al electricista sobreviviente Luchó por sostener la botella de poción verde claro que Linluo le había dado Vi a King Kong cambiando de forma y derribé al monstruo El electricista sobreviviente ya había corrido hacia el compartimento delantero con los otros sobrevivientes Aunque no sé si el King Kong cambia formas podrá vencer a ese monstruo Pero con el King Kong cambiante bloqueando al monstruo, el electricista sobreviviente cree que puede escapar y ascender al cielo Me pregunto dónde está Linluo Este monstruo ya me está persiguiendo ¿Cuándo aparecerá un King Kong que cambia de forma? Chen Shia le dijo preocupado a Li Feng y Otto a su lado Estaban realmente preocupados por la seguridad de Linluo en el tren durante el viaje y, al mismo tiempo, todos se sentían un poco arrepentidos Al principio, no escuché las palabras de Linluo y simplemente subí a Linluo al tren Linluo es incluso más poderoso que ellos Pero después de todo, es un mortal Comparado con ese monstruo, no es rival para él Entonces, cuando todos juntaron el pony, me temo que Linluo estará en el tren con ellos ahora En ese momento, todos realmente lamentaron no haber arrastrado a Linluo al tren Espero que Linluo esté a salvo ahora Con ese King Kong que cambia de forma, es posible que Linluo no se enfrente a ningún monstruo ahora Li Feng, que estaba a su lado, también dijo preocupado Al mismo tiempo, tenía un poco de suerte de que Linluo todavía estuviera vivo Después de todo, el King Kong que cambia de forma ha aparecido Este King Kong que cambia de forma es muy poderoso En este caso, está casi a la par con el monstruo Es posible que Linluo no muera Además, Linluo también tenía la poción verde claro en sus manos Que podría salvarle la vida en un momento crítico Así que en ese momento, las personas del último vagón no corrieron en absoluto hacia el vagón que iba adelante Los compañeros de Linluo aquí están todos preocupados por la seguridad de Linluo Y en este momento Linluo se transforma en un King Kong que cambia de forma y está luchando contra este monstruo El monstruo aprovechó este periodo de tiempo para usar su último pedacito de energía para disparar bombas de energía Con la esperanza de matar a Linluo, el King Kong cambia formas También se descubrió al King Kong cambiante transformado por Linluo Y la bala de energía atacó al King Kong cambiante de Lin 820 Lugo Como la distancia es demasiado corta, puede que sea demasiado tarde para que King Kong, que cambia de forma, la evite Sin otra opción, Linluo tuvo tiempo de salvar su vida La mano soltó una columna de agua Espero que la columna de agua pueda destruir esta bomba de energía y evitar que explote Pero esta energía es enorme Aunque lo rociaron con agua, probablemente no explotó Es solo que el poder se ha debilitado mucho y el monstruo pierce original ya no tiene mucha energía Por lo tanto, el poder de la bomba de energía en este momento es mucho menor Aún así, Linluo, quien se transformó en un King Kong que cambia de forma, resultó levemente herido Aún así, el cambia formas King Kong Linluo, que estaba levemente herido Todavía llegó a los zombies para atrapar al monstruo pierce que no tenía energía En este momento, el movimiento del monstruo pierce se ha vuelto más lento Ya no tiene movimientos muy flexibles Porque la energía que había en él casi se había liberado Quería alcanzar al tren que iba delante y ya no pudo Volvió a mirar al herido King Kong cambiante Linluo descubrió que el King Kong cambiante aún podía moverse y era incluso más poderoso que él Entonces el monstruo pierce estaba muy ansioso en ese momento Quería correr rápido Pero su propia energía estaba casi agotada y no podía correr en absoluto Linluo, que sufrió algunas heridas, se transformó en un King Kong que cambia de fiel Atrapó al monstruo pierce de lento movimiento que intentaba escapar Al cambiar de forma directamente a King Kong se libera la corriente eléctrica en el cuerpo De repente, el lento monstruo pierce estaba tan electrizado que parecía estar bailando, temblando constantemente Espere hasta que se libere la onda de corriente eléctrica del King Kong cambiante de Linluo Todo el cuerpo del monstruo pierce estaba quemado y moribundo Al mismo tiempo, el hedor del cuerpo quemado del monstruo de pierce llenaba el aire Afortunadamente, el King Kong cambia formas pintado por Linluo no le teme a este olor extraño Si Linluo volviera a su forma humana, nunca podría soportar este olor Pero el King Kong cambiante puede filtrar automáticamente este olor desagradable Aunque Linluo en la forma cambiante de King Kong sabía que el olor era desagradable Fue filtrado por el propio King Kong cambiante, por lo que Linluo no se sintió incómodo Linluo se acercó al inmóvil monstruo pierce y vio que todavía tenía un leve aliento ¡Guau! Este monstruo puede soportar una paliza así y no morirá ahora Linluo se acercó al monstruo pierce y miró al monstruo carbonizado No solo suspirió de que este monstruo es realmente poderoso Sino que aunque no quedaba energía en su cuerpo Linluo usó corriente eléctrica para electrocutar al monstruo Y el monstruo aún no estaba muerto Pero Linluo aprovechó esta oportunidad para nunca dejar que el monstruo disminuyera la velocidad Por lo que Linluo una vez más cambió su mano King Kong cambiante en un cuchillo afilado Luego cortó en pedazos al monstruo carbonizado de pierce Pronto, el monstruo pierce fue cortado en pulpa por la mano de la espada del cambiaforma King Kong transformado por Linluo Sin mencionar que Linluo tenía miedo de que este tipo de monstruo pudiera resucitar Por lo que Linluo tomó otra pequeña botella de poción Este frasco de medicina es de color verde claro Es el frasco de poción adicional que Linluo guardó para emergencias Luego, Linluo vertió la botella de medicina líquida de color verde claro sobre la carne monstruosa picada Pronto, la poción quemó al monstruo una vez más Luego, lentamente, este monstruo carnoso se convirtió en cenizas poco a poco Aunque Linluo había quemado a este monstruo hasta convertirlo en cenizas Linluo no se sentía feliz porque esta vez, este monstruo se había transformado en el color de pierce Si la poción verde semiacabada que Linluo estaba investigando no hubiera sido robada por pierce ¿Cómo podría haberse convertido en un monstruo? Y esta vez el mundo mató a tantos humanos Esos ciudadanos son todos personas inocentes, pero fue por el error de Linluo Debido a la traición de pierce, estos humanos inocentes murieron En ese momento, Linluo también supo que él era en parte responsable de este incidente y se sintió culpable por ello Aunque pierce se transformó en un monstruo y fue destruido por Linluo esta vez Linluo todavía no estaba feliz Linluo puso las cenizas en las que se convirtió el monstruo pierce en una botella transparente Linluo llevará las cenizas para realizar más análisis e investigaciones Piénsalo, ¿cómo es que esta poción convierte a pierce en un monstruo? Es sólo un producto a medio terminar Pero al principio, Linluo sabía que este producto semiacabado causaría algún daño a los humanos si lo encontraba Pero nunca se convertiría en un monstruo Sólo causará algún daño o costo a la persona que entré en contacto con este medicamento Pero no se convertirá en un monstruo y dañará a tantos humanos Esto se debió principalmente a que pierce mezcló el factor monstruo en la poción verde semiacabada desarrollada por Linluo Después de que Linluo terminó con todo esto, voló lejos de aquí en la forma cambiante de King Kong Después de todo, el estacionamiento subterráneo ahora está lleno de ruinas Todo esto es el resultado de la lucha de Linluo contra el monstruo pierce en forma de un King Kong que cambia de pierce Debes saber que el monstruo pierce lanzó muchas bombas de energía Aunque todavía quedan muchos lugares en el aparcamiento subterráneo que están bien conservados en este momento Todos los supervivientes humanos aquí han sido enviados en trenes Ahora el tren finalmente salió del estacionamiento subterráneo y llegó a la estación Y los sobrevivientes también salieron del tren En este momento, hay un gran número de tropas en el lugar Dando la bienvenida a estos sobrevivientes Y muchas ambulancias están retirando a estos sobrevivientes Muchos soldados tampoco lo saben ahora No se sabe si ese monstruo está vivo o muerto Ha aparecido un King Kong que cambia de forma y está luchando contra el monstruo Nadie sabe de dónde salió el King Kong Cambiaformas Pero todos saben que King Kong, el Cambiaformas, es la encarnación de la justicia y está protegiendo a humanos como ellos En ese momento, todavía había un gran número de soldados explorando los pasajes subterráneos Quieren ver qué pasa cuando Shapeshifting King Kong lucha contra el monstruo Si es necesario, estos soldados también ayudarán a Shapeshifting King Kong a destruir al monstruo En ese momento, estos soldados conducían vehículos blindados hacia el túnel Porque saben que el monstruo es muy poderoso, si no están sentados en el vehículo blindado Me temo que no es rival para el monstruo Después de todo, los vehículos blindados pueden disparar balas de cañón Si eso no funciona, usarán balas de cañón para destruir al monstruo Esta vez, el oficial Mitre también siguió al gran ejército y marchó hacia el interior Li Feng, Chen Shi y Ayoto también siguieron al gran ejército al interior Al principio, los líderes del ejército no estaban de acuerdo con que Li Feng, Chen Shi y Ayoto los siguieran Pero los tres sacaron sus propios documentos de identidad Y la posición oficial de este certificado es muy importante Así que esos oficiales no podían dar órdenes a esas tres personas en absoluto Sin otra opción, no tuvieron más remedio que dejarlos sentarse juntos en el vehículo blindado De hecho, Li Feng y los demás estaban preocupados por la seguridad del Innuo y querían encontrarlo en un vehículo blindado Aunque no sé qué monstruo peleó con el cambiaformas King Kong, ¿quién ganará al final? Pero ellos no saben si ahora hay un final ¿Es seguro estar adentro? Pero tienen que entrar para investigar Después de todo, tenían miedo de que el monstruo siguiera atacando a los humanos en otros lugares Por lo que estos soldados tuvieron que conducir vehículos blindados para explorar el interior Y estas tres personas bajo el mando del Innuo son Li Feng, Chen Shi y Ayoto Incluso el oficial Mitter siguió a las grandes tropas en un vehículo blindado Y cuando estaba explorando el interior, de repente vio al King Kong cambiante volando desde el interior Mira, el King Kong que cambia de forma se acerca Si no ves al monstruo, ¿significa que el King Kong que cambia de forma ha matado al monstruo? Chen Shi, que estaba sentado en el vehículo blindado, miró por encima del hombro Y lo primero que vio fueron unos pequeños puntos negros en la distancia Entonces Chen Shi vio claramente que el pequeño punto negro que se acercaba cada vez más resultó ser el King Kong cambiante Y otras personas, incluidos los soldados del ejército, también vieron claramente los pequeños puntos negros volando Porque todos tienen telescopios, y el pasaje subterráneo todavía es bastante brillante Aunque parte del estacionamiento subterráneo fue destruido Pero el circuito sigue funcionando, por lo que las luces de este pasaje subterráneo siguen encendidas Vieron ese punto negro muy claramente, ese es el King Kong cambiante Ahora Li Feng, Chen Shi, Ultra y el oficial Mitre están pensando si el King Kong cambia formas Derrotó al monstruo, por lo que Lin Lu no fue asesinado por el monstruo Cuando Lin Lu voló frente al vehículo blindado en la postura cambiante de King Kong, se detuvo de inmediato He destruido al monstruo, así que todos están a salvo Lin Lu gritó a estos vehículos blindados Después de escuchar las palabras de Shope Shifting King Kong, todos los soldados en el vehículo blindado salieron del vehículo blindado Entre ellos se encuentran Li Feng y Chen Shi, que están sentados en el vehículo blindado, así como los oficiales o Timitel ¿En serio? El monstruo ha sido aniquilado ¿Quedan seres humanos vivos dentro? King Kong cambia formas, ¿has visto a nuestro compañero de equipo Lin Lu? De hecho, además de Li Feng y Chen Shi que estaban en el vehículo blindado, y Ultra, los tres corrieron ansiosamente hacia el King Kong que cambiaba de cielo Quieren preguntar si el King Kong que cambia de forma lo ha visto Las 750 personas vivas están cansadas, por lo que deben estar preguntándole a Lin Lu Porque todos los sobrevivientes estaban tomando el tren Después de salir del estacionamiento subterráneo, Lin Lu fue el único que derramó lágrimas El humano que mencionaste no está muerto Vendrá pronto Lo puse en un rincón cercano Así que no tienen de qué preocuparse Tengo otras cosas que hacer Los problemas que hay aquí los he solucionado yo, así que es hora de que me vaya Amigos, nos vemos luego Lin Lu se enfrenta a la pose del King Kong que cambia de cielo Todos dijeron eso y luego volaron rápidamente de aquí Originalmente, estas personas querían quedarse con el King Kong que cambia de cielo Pero cuando pienso en transformar a King Kong y otras cosas, debe ser para ir a otros lugares peligrosos a rescatar humanos Entonces vieron como el cambiaformas King Kong desaparecía rápidamente ante sus ojos En ese momento, Li Feng, Chen Xia, los oficiales o Timitel, todos escucharon lo que dijo Shope Shifting King Kong hace un momento Al principio estaba muy preocupado por Lin Lu, pero escuché que Lin Lu no estaba muerto y que estaría aquí pronto Todos estaban muy felices y finalmente dejaron de lado sus preocupaciones sobre Lin Lu Genial, Lin Lu no está muerto Está a salvo Esperemos aquí un rato Lin Lu llegará pronto Aquí había varias personas aplaudiendo alegremente Y en ese momento, Lin Lu, el King Kong que cambia de forma y que voló rápidamente, se escondió de inmediato en un lugar secreto Y ese lugar está muy cerca de Li Feng y los demás Lin Lu inmediatamente se quitó su traje cambiante de King Kong Inmediatamente, el alto King Kong cambiaformas desapareció, dejando solo el traje del King Kong cambiaformas y a Lin Lu transformado nuevamente en forma humana Lin Lu continuó instalando su traje cambiante de King Kong en la caja de almacenamiento del sistema Luego, Lin Lu caminó rápidamente hacia la dirección donde estaban Li Feng, Chen Shi y Ayot Después de un rato, Lin Lu se acercó a Li Feng y los demás Todos estaban muy felices de ver el regreso de Lin Lu Eso es genial, Lin Lu, no estás muerta Tienes mucha suerte, ¿no lo has visto? El King Kong que cambia de forma acaba de llegar y dijo que estabas a salvo ¿Te salvó el King Kong que cambia de forma? Después de que Li Feng vio a Lin Lu, le dijo felizmente a Lin Lu y especularon que Lin Lu no estaba en peligro Fue porque el cambiaformas King Kong apareció de repente y salvó a Lin Lu Chen Shi, Aot y Mi Cheye también se reunieron, e incluso vinieron oficiales del ejército Ellos también quieren saber ¿Cómo logró el King Kong metamorfo destruir a ese monstruo? Sí, cuando me encontré con ese monstruo, el monstruo quería matarme Afortunadamente, tenía esta poción verde claro Entonces usé este líquido verde claro para protegerme y el monstruo no me mató en ese momento Pero ese monstruo da mucho miedo Incluso si tengo la poción verde claro, no puede acercarse a mi cuerpo, e incluso le rocí la poción Inesperadamente, el monstruo solo sufrió algunas heridas, pero no le afectó en absoluto seguir dañando a los humanos Pensé que estaba a punto de explicarlo aquí En ese momento crítico, apareció el King Kong metamorfo, me salvó y mató al monstruo Lin Lu Go no tuvo más remedio que inventar una mentira y contársela a todo el mundo También mostraba una mirada muy asustada y su cuerpo temblaba Lin Lu Go no quería que todos supieran que él era el King Kong cambiaformas, por lo que tuvo que actuar de manera realista De lo contrario, los demás no creerían las mentiras que inventó Si Lin Lu Go les dice a todos la verdad y dice que él es el King Kong cambiaformas Entonces estas personas seguirán haciendo preguntas Para evitar esos problemas desordenados, Lin Lu Go decidió que nunca admitiría que él era el King Kong cambiaformas Si admites que eres un King Kong que cambia de forma, también te preguntarán si te convertiste en un King Kong que cambia de forma y cómo lo hiciste Si Lin Lu Go les dijera a todos que se transformó en un traje de King Kong que cambia de forma Sus colegas aún preguntarían de dónde vino este traje de King Kong que cambia de fie Lin Lu Go no puede decir que fue un regalo de un amigo, ni puede decir que lo obtuvo del sistema Para evitar problemas innecesarios, es bueno ocultarlo para siempre Y también es muy conveniente para ti hacer algunas cosas en secreto Entonces puedes simplemente pasarle todas las cosas que quieras hacer al King Kong que cambia de fie Puedes hacer lo que quieras y no necesitas explicar cosas que no todos entienden Li Feng, Chen Xia, los oficiales de policía o Timitel, así como los soldados de estos ejércitos Escucharon las mentiras inventadas por Lin Lu Go y creyeron que eran ciertas y escucharon con atención Al mismo tiempo, todos también piensan que Lin Lu Go tiene mucha suerte Si el King Kong que cambia de forma no hubiera llegado a tiempo, la vida de Lin Lu Go podría haber estado en peligro Estos soldados también admiraban el coraje y la valentía de Lin Lu Go Pensaban que Lin Lu Go era muy valiente Una persona común se atrevía a competir con monstruos Aunque la actuación de Lin Lu Go era muy real en ese momento y su cuerpo temblaba constantemente Estos soldados miraron a Lin Lu Go con admiración y respeto Hay que saber que muchas personas corren peligro, no solo no se salvan, sino que se suicidan con facilidad No hay nadie tan valiente como Lin Lu Go que se atreva a luchar contra los monstruos En circunstancias normales, son los soldados los que avanzan, y estos civiles están protegidos por ellos Pero Lin Lu, que no era soldado, cargó hacia adelante Entonces, el oficial aquí primero se acercó a Lin Lu, que todavía estaba temblando, y le dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!